Bueno, pues entonces, una vez que ya sé que por el secretario, pasamos al punto número 15, que es la moción de Izquierda Unida, para exigir a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que los centros educativos estén dotados de personal sanitario para atender alumnado con diabetes en horario escolar completo. Tiene la palabra el proponente, el señor Bejarano. Gracias, presidente. Una intervención breve para presentar la iniciativa, una iniciativa que presentamos desde nuestro grupo, pero que en realidad es una iniciativa que nos ha trasladado no solo a nuestro grupo, estoy convencido que a más grupos municipales de la Cámara, la Asociación de Diabéticos de Leganés, que nos ha trasladado las condiciones que tienen, desgraciadamente, muchos niños y muchas niñas con diabetes escolarizados en nuestra ciudad. Concretamente, la Asociación de Diabéticos de Leganés ha hecho un estudio y, sobre todo, se recogen los datos que recogemos en la moción de los centros educativos públicos Constitución de 1812, Miguel de Cervantes, Pardo Bazán y Ortega Gasset, donde existe alumnado que carece de espacio físico para guardar su medicación y también un personal sanitario insuficiente para desarrollar su trabajo. Hay que destacar, dentro del informe que ha hecho la propia asociación, que no hay personal sanitario suficiente en los centros que la han solicitado, en los centros donde tienen identificado a niños y niñas que tienen y que padecen diabetes y que, evidentemente, estamos ante una enfermedad en la cual no puede ser la respuesta que nos da la Consejería de Sanidad, la respuesta que nos da la Comunidad de Madrid, donde ofrece a estos centros educativos personal sanitario dependiendo de una hora. El que conozca un poquito esta enfermedad sabe que esta enfermedad tiene que ser tratada a unas horas del día, concretamente antes de cada comida, y que no vale que la Consejería de Sanidad nos diga que un día por la mañana, otro día por la tarde o otro día a cualquier hora del día. Por lo tanto, es una responsabilidad de la propia Administración regional. Es una responsabilidad importante que entra dentro de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid. Y así se lo especifica, como ponemos en la iniciativa, en la normativa, concretamente en la orden 629-2014 del pasado 1 de julio. Por lo tanto, no me voy a extender más. Conocen los señores concejales y concejales a la moción y solamente referirme en mi intervención a la parte propositiva. En primer lugar, exigimos en la moción a la Consejería de Sanidad que los centros educativos estén dotados de personal sanitario para atender a alumnado con diabetes y que este sea horario completo durante todo el periodo de lectivo, entendiendo el periodo lectivo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por otro lado, acondicionar los espacios físicos para que los centros educativos que tengan identificado alumnado con diabetes, los profesionales sanitarios puedan ejercer su trabajo. Por supuesto, dotar de material sanitario para que el personal pueda desempeñar sus funciones. Y un aspecto que es fundamental, que es poner en marcha programas de promoción y prevención de la salud en los colegios y poner en marcha medidas de apoyo específicas para los niños afectados, niños y niñas afectados con diabetes. La campaña de sensibilización es fundamental. Es fundamental difundir a niños, niñas, padres, madres, a las AMPAs, al personal docente, información sobre esta enfermedad. En definitiva, pues es también dar traslado de estos acuerdos, y al final se aprueba la moción, tanto a la presidencia del Gobierno regional como a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Muchas gracias. ¿Podemos pasar a votar directamente? No. ¿Intervenciones? Señor Ejea. Sí. Es imprescindible la cobertura sanitaria a personas con patologías crónicas y, más necesario, a los menores, como es el caso de la diabetes. Se hace necesario poder dar cobertura a todos los alumnos y alumnas que necesitan reacciones y actuaciones preventivas para evitar problemas de salud o crisis diabéticas. Es también necesario que el entorno en el que estos jóvenes desarrollen sus actividades escolar tengan un adecuado conocimiento como base de cómo actuar en situaciones de auxilio para los ciudadanos leganes y bajo la creencia de tener un buen sistema de salud, pero que debe evolucionar continuamente. Por el ente puesto, nuestro voto será, indudablemente, a favor. Gracias. Señor Juárez. Buenas tardes de nuevo, señor presidente. Muchas gracias. Respecto a la moción de Izquierda Unida, del señor Bejarano, sí que tengo que hacer varias puntualizaciones. Es necesario señalar que, tras la entrada en vigor de la orden del año 2014, se establece una colaboración entre la Consejería de Sanidad y la de Educación, que antes no existía, que sirve para definir la atención sanitaria de estos alumnos, precisamente. Todas las solicitudes planteadas por los centros educativos son tramitadas y atendidas de conformidad con las previsiones de dicha disposición. Cada caso siempre es estudiado por el Servicio de Educación Especial de la Dirección General de Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria. Se analizan todos los recursos que requiere el alumno y la solicitud es atendida siempre en los términos dispuestos en la orden. Finalmente, el procedimiento establece que la unidad de programas educativos determina si el alumno requiere atención sanitaria de enfermería a tiempo completo o en determinada franja horaria. En cualquier caso, si se detecta que el tiempo de atención es insuficiente para satisfacer las demandas específicas del alumno, siempre se tramite el incremento de la jornada realizada por el personal sanitario. Es decir, es imprescindible que se produzca esa demanda desde el centro educativo, se reúne la comisión y, en la mayoría de los casos, sí que se produce el incremento de tiempo siempre que está justificado. Es un aspecto a incidir y reforzar entre todos para poder conseguir que, si se nos escapa algún caso en el cual pueda incurrir alguna necesidad más de horario de enfermería, que lo podamos implantar entre todos. Es cierto que en los colegios de Leganés, como en tantos municipios, todos los colegios donde se han detectado casos de niños con diabetes están cubiertos. Hay algunos que están al 100%, como es el caso de Miguel de Libes y el Pardo Bazán. Y luego hay dos colegios al 50% y otro al 70%. Pero ya digo que, desde luego, si esas comisiones detectan que hay cualquier caso en el cual la franja horaria es insuficiente, se debe impulsar desde esa comisión para que se pueda atender la necesidad. Decía también en su moción, señor Bejarano, el tema del material y de los espacios. Siempre previamente a la cobertura del personal, se constata que el centro dispone del material específico adecuado, procediéndose, en caso contrario, a solicitar al Servicio de Educación Especial los recursos necesarios para la adquisición del mismo. Y también se determina si el espacio donde se va a ubicar ese material cumple con la normativa vigente. También habla en su moción, señor Bejarano, del tema de la concienciación. Estoy totalmente de acuerdo con usted que es importante que haya una correcta coordinación tanto entre la propia Administración, los padres del alumno en cuestión y el profesorado. Todos tienen que tener una formación adecuada y una concienciación específica respecto a la complejidad y a la dificultad de atender a estos alumnos. Pero en la actualidad sí que es cierto que existen programas de promoción de la salud y prevención en los colegios. Existe una adecuada coordinación interinstitucional en este tema a través de las mesas de salud escolar. El área 9, de forma específica aquí en Leganés, sí que desarrolla esos programas. También existen los talleres de desayunos saludables que va dirigido a los alumnos de educación primaria donde intervienen las familias de los niños afectados, los profesores y están adaptados a los diferentes ciclos educativos. También contamos con un servicio de asesoramiento nutricional del menú escolar donde se fomenta que haya una dieta variada y equilibrada, así como la promoción de la función educativa. Podría seguir definiendo todos los programas existentes. Pero para ir a lo importante, que es cualquier demanda que se nos pueda escapar de los alumnos con diabetes y que se haya detectado en algún caso que no están correctamente atendidos, yo creo que es importante que se revisen los protocolos de las comisiones para poder determinar si hay que aumentar horas de tratamiento de enfermería en algún caso. Yo sí que le emplazaría o le pediría al señor Bejarano que en su moción el primer punto de la parte propositiva, la de exigir a la Consejería de Sanidad que se atienda al 100% a todo el alumnado con diabetes, yo sí que le pediría que lo reemplazara por instar a la Consejería de Sanidad y a las comisiones de las mesas escolares que se hiciera una revisión de los protocolos para poder garantizar la correcta atención sanitaria de estos niños. Si usted cede en esa petición del Grupo Popular, nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Señora Anelia. Sí, muchas gracias. Primero de todo, felicitar y agradecer a la Asociación de Diabéticos de Leganés por la ayuda, el asesoramiento familiar que llevan a cabo y por trasladarnos a todos sus necesidades en este caso y de alguna manera educarnos dietológicamente hablando. Empezando por citar la orden de la que ustedes ambos hacían referencia, de manera muy diferente, la orden comienza diciendo que la Constitución española encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones para que el derecho a la educación sea disfrutado en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Así empieza esta orden. Continúa diciendo que para ello las Administraciones educativas podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros educativos públicos en atención a las condiciones de especial necesidad de la población que escolariza. Es necesario incluir a los alumnos escolarizados en centros públicos que presentan necesidades sanitarias de carácter crónico y permanente o que requieran una atención sanitaria, continúan en el tiempo para acceder a una educación de calidad en un entorno normalizado. Por lo tanto, esta detección de necesidades, así como las variaciones que se puedan producir a lo largo del curso, tienen que ser informadas con carácter previo a la Consejería de Sanidad por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía y Hacienda. Ellos son los que también, a partir de la Consejería de Sanidad, designan el personal estatutario de las categorías de Fisioterapeuta, Enfermera o Due y Auxiliar de Enfermería. Todo esto está muy bien en el papel, el papel lo soporta todo, pero lo que sí es cierto es que no se está actuando, a nuestro parecer, desde nuestro grupo, de la manera más correcta. Primero porque verdaderamente no hay una conciliación entre la escuela y la medicación crónica, a nuestro parecer, porque no solo tenemos que hablar de diabéticos, sino también hay otro tipo de niños que necesitan una persona que esté con ellos durante el ámbito sanitario, como los alérgicos, o como niños que simplemente tengan algún tipo de medicación crónica y que puedan sufrir cualquier tipo de accidente que necesiten la atención médica. Y, además, las cosas no funcionan como usted dice, señor Juárez, siento llevarle la contraria. Ustedes llevan por bandera muchas veces lo de la libertad de centros, pero a los padres que solicitan por primera vez que les dicen que tienen que escolarizar en centros, lo que se hace es al revés. Se les dice dónde ya hay enfermeras para que escolaricen ahí a sus hijos. Entonces, esta libertad de centros, a mi parecer o a nuestro parecer, es muy relativa. La escuela debe de ser inclusiva, es fundamental. Y, además, le digo, las necesidades las tiene el sistema y, por lo tanto, hay que dotarles de lo que necesita el sistema. La inclusión es que el sistema se adapta al niño y no el niño al sistema. Y eso es fundamental. Por supuesto, nuestro voto va a ser a favor de esta moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Unida de Madrid. Muchas gracias. Gracias, señora Condés. Buenas tardes, de nuevo. Decir que la ley del 2014, que la Consejería de Sanidad, tenía guardada en un cajón y que por las presiones de las oraciones de diabéticos habrá sacado a la luz. No solamente recoge la referencia a estos alumnos con diabetes, sino que también cualquier alumno con necesidades sanitarias de carácter permanente o continuado. Es una orden conjunta, además, de la Consejería de Sanidad y Educación. Esta orden es de aplicación en los centros públicos ordinarios que escolarizan alumnos con necesidades de atención sanitaria que en cada curso escolar determina la Consejería de Educación, con lo cual no es un derecho que se obtenga de manera automática. Es decir, se reconoce la necesidad, pero para ello hay determinadas trabas, principalmente presupuestarias y organizativas, que no hacen de manera automática que exista una necesidad y se lleva a cabo una petición y que se implante ese recurso. La reclamación es necesaria. Hasta ahora, lo que se dice a los padres es que, como bien decía la señora Neira, es que se matricula a sus hijos con necesidades sanitarias en centros donde hay enfermeras o enfermeros, lo cual lo que conlleva es asaturar estos centros con niños con necesidades especiales. La Dirección General de Recursos Humanos será la que determine, una vez finalizado el periodo de matriculación, el número y categoría de profesionales que son necesarios en cada curso. Los recursos humanos los aportará la Consejería de Sanidad con cargo a los recursos ordinarios de los programas de gastos correspondientes, lo cual no deja de ser una importante limitación, pues si no hay presupuesto, no habrá recursos. En ningún caso se habla de nuevas contrataciones, sino que los recursos ya existentes en la Consejería de Sanidad. Es decir, cuantos más niños hay, el recurso sigue siendo el mismo y esos recursos se tienen que repartir en los distintos colegios, dándose situaciones de que una misma enfermera pasa por varios colegios durante el día y los niños con necesidades sanitarias continuas o crónicas no tienen horario para ponerse malos o tener un incidente. Se habla de dependencia orgánica de la Consejería de Sanidad, pero funcional de la Consejería de Educación, con lo cual hay un desfase entre uno y el otro. Con lo cual, se tienen que adaptar a necesidades del centro educativo en el que prestará sus servicios, siendo a través de un nombramiento que equivale al curso escolar. No tiene sentido, como ya he dicho antes, limitar los horarios y compartir recursos cuando esas necesidades sanitarias no están sujetas a ellos. La necesidad sanitaria de estos alumnos y alumnas no se ajusta a un horario. En cualquier momento pueden tener una crisis, tanto alumnos diabéticos como cualquier otra de las patologías crónicas o permanentes que, por desgracia, los niños y niñas también sufren, como pueden ser los asmáticos, los celíacos, las crisis comiciales, los epilépticos, los alérgicos y un largo etcétera de enfermedades que también sufren los niños y las niñas. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción y lo único sí que nos gustaría que se incluyera la exigencia de la dotación de todo tipo de alumnos de enfermedades crónicas y permanentes, no solamente de los alumnos diabéticos. Gracias. Señora Mico. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, decir que, como no podía ser de otra manera, estamos totalmente de acuerdo con esta moción, ya que compartimos el fondo de la misma. Es de justicia que los niños y niñas que tienen diabetes tengan una atención adecuada, que sin duda va a redundar en una mejor salud, pero también en un proceso educativo de mayor calidad. Durante la Semana de la Salud, este año, el tema ha sido la diabetes. Hemos tenido ocasión de compartir espacios con la Asociación de Leganés y la problemática que traslada esta moción es un problema enorme que hemos constatado de primera mano para los niños y niñas diabéticos, familiares e incluso personal educativo. Tengo que decir que nuestro voto va a ser favorable, ya que también lo que nos trasladaba la Asociación de Diabetes es lo que también viene a solicitar en esta moción y es que se cumpla la normativa vigente que hay. Gracias, señor Bejaralmo. Sí. Bueno, pues agradecer todas las intervenciones de acuerdo con la intervención de la señora Aneria. Por supuesto, la señora Condés. Recogemos, además, una mención expresa de modificación del texto, porque es verdad que hay que exigir a todo tipo de alumnos que padecen alguna enfermedad crónica, se decía algún tipo de enfermos y enfermas alérgicas, también alumnos y alumnas epilépticos, que los tenemos, también en los centros educativos. Por lo tanto, es verdad que hay que hacerlo en sentido amplio. En cuanto a la intervención del señor Juárez, que no lo digo como una cosa negativa, señor Juárez, ustedes parecen en el Grupo Municipal Popular los delegados del Gobierno de la Comunidad de Madrid y además se les escapa porque habla como si fuera un responsable de la Consejería de Sanidad decir que, en primer lugar, valga por delante a todos los empleados públicos sanitarios, desde nuestro grupo y yo creo que desde todos los grupos, poner en valor el trabajo magnífica, labor profesional que realizan y que muchas veces no dan abasto a cubrir todas las necesidades sanitarias en este tipo de casos, concretamente cuando hablamos de tantos centros educativos. Es verdad que es un problema presupuestario y lo decía creo que la señora Condés y este debate surge siempre que abordamos el debate presupuestario en materia sanitaria cuando denunciamos que es insuficiente. Es claramente insuficiente porque tenemos que llegar a todo tipo de programas y sobre todo a estos programas. Señor Juárez, lo cierto es que es un informe bien trabajado en todas las que estamos haciendo mención en esta iniciativa y lo cierto es que, por ejemplo, se dan casos, desgraciadamente leganes, donde se asigna a un horario parcial o compartido con otros centros a un personal sanitario. Poniendo de manifiesto, bueno, pues como decimos en la moción, que no se conoce bien al menos lo que es esta enfermedad porque no se puede compartir. Es decir, se tiene que dar cobertura a todos los centros que tengan alumnado diabético porque es imposible a una misma hora compartir la prestación sanitaria a distintos alumnos. Es sencillamente imposible. Y luego casos que se han encontrado en centros educativos cuando un niño o una niña tiene una pérdida de conciencia por una hipoclucemia, hay una bajada de azúcar y no tienen personal sanitario en el centro. Es decir, ¿quién se hace responsable? ¿El personal docente? ¿Por qué se tiene que hacer responsable? De una situación que es estrictamente sanitaria. O, por ejemplo, cuando hay que aplicarle algún tipo de enfermedad, bien sea asistencia con insulina, glucagón o algún tipo de medicación. Por lo tanto, se da a esa circunstancia, señor Juárez, yo por terminar, y yendo a lo concreto, lo que decía en la última parte de su intervención, en la propuesta que nos hace, esa enmienda de sustitución, si le parece, yo lo que le voy a proponer que sea una enmienda de adición. Igual que desde nuestro grupo estamos de acuerdo con lo que propone la señora Condés, le pediría, si le parece, no sustituir el texto y sí añadir esa, bueno, pues esa petición que nos hace de revisión de todas las comisiones que existen. Gracias. ¿Le vale, señor Juárez? Toma la palabra, venga. Muchas gracias de nuevo. Señor Bejarano, agradezco su amabilidad y su tono, pero evidentemente, cuando he argumentado la nueva propuesta de texto, es que no puedo aceptar la que usted tiene puesta, porque para yo poder exigir ese horario escolar completo, debo garantizar que hay un estudio previo que demuestre que realmente existe esa necesidad. Además, lo que le decía en la primera intervención, yo creo que hay que insistir en las mesas de coordinación que los casos que se detecten que se trasladen a la mesa de coordinación con la unidad de programas educativos y se pueda atender la demanda. Además, sí que hay constancia que todos los casos nuevos que debutan en un centro educativo se activa el procedimiento y se dota de personal sanitario el que la unidad de la mesa de coordinación de las dos consejeras establece, que está formado por profesionales que están debidamente cualificados para determinar si se requiere un horario completo o qué tipo de atención requieren los escolares. Luego, sí que decir a la señora Condés que sí que existe coordinación. La unidad de programas educativos con el servicio de educación especial de las dos consejerías sí que establece con las mesas de los municipios, las mesas escolares de los municipios, cómo está el seguimiento de todos los alumnos. Eso es lo que me consta y si hay alguna irregularidad que usted se haya detectado pues evidentemente hay que trasladarla. Y luego, yo creo que es importantísimo, además, en los protocolos establecidos, la guía de la Comunidad de Madrid con la Consejería de Sanidad y Educación de la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Diabetes de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha sí que determina un programa exhaustivo de formación del profesorado y de la concienciación tanto a padres como a profesorado en la atención a los niños con diabetes. Y sí que es cierto que también hay que atender otro tipo de patologías crónicas. Para eso, la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad tienen una mesa establecida con FAMACOCENFE, que es la entidad perteneciente a CERMI, que es la agrupación de entidades con discapacidad de la Comunidad de Madrid para hacer un seguimiento de todas las demandas que se vayan produciendo. Por lo tanto, el voto del Partido Popular, sintiéndolo mucho, señor Bejarano, será de abstención. Gracias. Gracias. Cierra el señor Bejarano, que yo creo que no hace falta, ¿no? No hace falta solamente decir que añadimos la enmienda, por así decirlo, del grupo de Leganemos. La aceptamos, por supuesto, pero no como lo ha planteado el Grupo Municipal Popular. Gracias. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias. Que la aprobada. Pasamos al punto número 16, que es la moción presentada por el concejal no ha escrito sobre la creación de un centro de formación para las policías locales de la Comunidad de Madrid, así como propuesta de financiación integral de la Alvescán. Tiene la palabra el proponente, el señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Me he asustado yo, ¿eh? Señor Pérez. Desde el cierre de la Academia de la Policía Local en el año 2013, la formación de este colectivo ha sufrido un importante retroceso. Tanto los policías de nuevo ingreso en la Comunidad de Madrid como la plantilla actual. Son enviados a la Academia de Ávila para su formación con el coste económico que esta situación genera. Los problemas detestados son los siguientes. Falta de planificación, inadecuada formación, estancias que conllevan mayor tiempo del necesario para la formación, guardias de los fines de semana, el cobro de la manutención y la falta de reconocimiento de la formación. No concediéndoles el título de técnico reconocido por el Ministerio de Educación que se otorga a la Policía Nacional por la misma formación. Es evidente que desde la supresión de la Academia, la formación permanente para el acceso a la promoción interna de los policías locales se ha resentido de manera preocupante. Coincidiendo en el tiempo, con importantes reformas legislativas, desde la Comunidad de Madrid solo se ofertan cursos online a los que en 2015 han podido acceder poco más de un centenar de alumnos. Destacar que la situación de los policías locales de la Comunidad de Madrid es única en todo el territorio nacional, ya que todas las comunidades autónomas disponen de su propio centro de formación para las policías locales. Por otro lado, el Ayuntamiento de Leganés suscribió un acuerdo de colaboración con la Comunidad de Madrid en vigor hasta el día 31 de diciembre del 2018 para el desarrollo del proyecto de seguridad de la comunidad y la implantación de la Bescan en el municipio. En el convenio se acordaba la financiación del personal de la policía local que se componían estas brigadas de seguridad, así como los medios materiales para el desarrollo de sus funciones policiales. De forma unilateral, la Comunidad de Madrid ha ido reduciendo la financiación de este proyecto incumpliendo los acuerdos contractuales suscritos entre ambas Administraciones suponiendo un serio perjuicio para el Ayuntamiento de Leganés. Los convenios de colaboración de la Comunidad de Madrid con los ayuntamientos establecen la siguiente financiación. Aneso 1, financiación de recursos humanos 40.000 euros por agente y año. En el aneso 4, financiación de los medios materiales. Vehículos, 3.012 euros por efectivo y año combustible 602,4 euros por efectivo y año transmisiones y comunicaciones 750 euros por efectivo y año informática 454,80 euros por efectivo y año dotaciones unipersonales 1.204,80 euros por efectivo y año. Por tanto, la financiación de la Comunidad de Madrid a los ayuntamientos que suscribieron este convenio de colaboración para la implantación de la VESCAN en sus municipios era de 46.024 euros por agente y año. Desde la firma del convenio con este ayuntamiento hasta la actualidad, la Comunidad de Madrid ha efectuado determinados recortes que afectan seriamente el pleno funcionamiento de las brigadas. En el caso concreto de Leganés que cuenta con 85 agentes pertenecientes a la VESCAN, la financiación y rescisión del convenio con fecha 31 de diciembre del 2018 supondrá un desembolso de 2,8 millones simplemente para el abono de las nóminas de los agentes, lo que supondrá una evidente dificultad económica para las arcas municipales. La recordación de los agentes de la Policía Local financiados por estos acuerdos entre ambas administraciones supone un claro problema para la seguridad ciudadana de nuestros vecinos y vecinas y un perjuicio para la calidad de vida de nuestra ciudad. Por todo ello, se propone a este pleno del Ayuntamiento de Leganés la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a diferentes puntos en materia de formación y financiación respectivamente. Primero, poner en marcha de manera inmediata las acciones necesarias para la creación de un centro de formación para los policías locales que dependa directamente de la Comunidad de Madrid. Segundo, establecer con urgencia un plan de formación para los agentes de nuevo ingreso y para la necesaria formación continua que dé respuesta a las necesidades formativas de los agentes que componen el servicio público y la policía local. Tercero, cumplimientos actos del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Leganés con la Comunidad de Madrid sobre la implantación de las brigadas de la seguridad ciudadana en el municipio. Cuarto, mantenimiento del actual convenio de colaboración con este Ayuntamiento para el desarrollo del proyecto de la VESCAN tal y como se indica en el propio convenio. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos turno de intervenciones con el señor Egeao. Sí, se hace necesario considerar como defecto de forma en la constitución del documento presentado como moción que literalmente se reproduce. Moción presentada del concejal Jorge Javier Pérez Hernández al pleno Ayuntamiento de Leganés. Se considera por parte de este grupo municipal que tal y como define el reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Leganés en sus artículos 24 y 25 que dice literalmente los miembros no adscritos, los concejales que no se integren en el grupo político de la formación electoral por el que fueron elegidos o que abandonaron su grupo de procedencia que sean expulsados tendrán la consideración de miembros no adscritos. Los grupos políticos se constituirán los grupos políticos se constituirán mediante el escrito dirigido al alcalde suscrito por todos sus integrantes que se presentará en Secretaría General del Pleno de los cinco días áviles siguientes a la constitución de la corporación. En este escrito se hará costar la dominación del grupo y del nombre del portavoz que sea de representar pudiendo designarse también con un portavoz adjunto que pueda asumir la respetación del grupo previa a utilización del portavoz. Señor Egea perdóneme si es que eso ya lo han leído todos los plenos lo que hay que hacer es intervenir a favor o en contra de la moción cada vez que interviene el señor Pérez lo hago lo mismo tengo que explicar porque me voy a ausentar no solamente todos los plenos lo mismo y ya lo explico la primera vez como los señores de ULEG lo dimos pleno no viene todos los asistentes es un pleno para público muy bien es por esto que solicitamos la retirada de la misma por ser un documento contrario a derecho por su confección siendo rectificado el problema tal y como la norma propone vuelva a ser presentada el registro para su inclusión al siguiente pleno de ser aceptada por señor alcalde y presidente por pleno de este ayuntamiento aparentemente se vulnerará de forma real el real requeto orgánico del funcionamiento del ayuntamiento de Leganes en los que artículos anteriores refaccionados a la par que consolidará por supuesto el trato discriminatorio al resto de formaciones por lo que anteriormente expuesto y considerando que Ciudadanos Leganes no participará en una posible vulneración de la normativa local de gestión nos retiramos durante el debate de la moción Bueno, muchas gracias la moción del concejal en adscrito se presenta hasta el pleno cumpliendo con la legalidad vigente como ya hemos manifestado en plenos anteriores Bueno señor Martín y Arregui Gracias señor alcalde buenas tardes a todos nuevamente en primer lugar me gustaría indicarle al señor Pérez que en ningún momento dudo su preocupación por la seguridad del municipio pero sí que le pediría que bueno que no presentara a este pleno una moción que ha remitido la Federación Socialista madrileña a los distintos municipios de la Comunidad de Madrid pero entrando en el fondo por un lado ustedes argumentan usted argumenta en materia de mantimiento del convenio y por otro lado argumenta en materia de deformación en primer lugar en materia del cumplimiento del convenio le voy a argumentar por qué vamos a votar en contra de esta moción porque tenemos que partir de varias premisas una primera premisa es que el gobierno de la Comunidad de Madrid sin tener competencias directas en materia de seguridad ya que la legislación vigente se lo atribuye tanto a la Administración General del Estado como a los ayuntamientos la función de la Comunidad de Madrid en materia de seguridad es simplemente de coordinación la segunda premisa es que pese a no tener apenas competencias en materia de seguridad en el año 2004 la Comunidad de Madrid con la intención de mejorar la seguridad de todos los madrileños estableció el plan BESCAM que es lo que hoy conocemos y durante este periodo desde el año 2004 hasta la actualidad ha destinado más de 800 millones simplemente en el año 2016 se ha destinado se destina a las BESCAM 74 millones de euros así en primer lugar partíamos que no es competencia de la Comunidad de Madrid y en segundo lugar que la Comunidad de Madrid sí que voluntariamente está aportando este dinero para que los 109 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que están adheridos a este plan hayan recibido desde el año 2004 más de 800 millones de euros la tercera premisa es que el clausurado de los convenios no es un clausurado que sea inmovible sino que se tiene que adaptar a la legislación vigente yo creo que todos los que estamos aquí presentes somos conscientes que en el año 2013 la situación económica de España era bastante complicada venía no del año 2013 sino de años más atrás ya del año 2007 se empezaron a notar los primeros problemas con la crisis económica pero en el año 2013 nos encontramos en una situación en la que teníamos que cumplir con una serie de normativas y se tuvieron que adoptar decisiones muy duras en este caso se redujo de determinadas cuestiones de la VESCA para mantener los criterios o las normas de déficit y estabilidad presupuestaria pero el compromiso de la Comunidad de Madrid en todo momento fue mantenerlo y de hecho en la actualidad se sigue manteniendo la cuarta premisa es que el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid no es un contrato como usted dice sino que es un negocio jurídico un negocio jurídico que se encuentra recogido en la Ley de Bases de Régimen Local a lo mejor para los que no son jurídicos es difícil entenderlo pero un contrato sí que obligaría al cumplimiento estricto de todo el contenido pero un negocio jurídico o no y así ha sido reconocido vamos a preguntar por ejemplo a nuestros vecinos del Ayuntamiento de Fuenlabrada que ya han perdido dos sentencias ante el Tribunal Supremo frente a la Comunidad de Madrid y por último el convenio vigente que termina el 31 de diciembre del 2018 como usted dice en la moción la Comunidad de Madrid ya ha mostrado su voluntad de prorrogarlo y mantener este convenio pero con una matización solamente para los ayuntamientos que cumplan con el clausurado del convenio habrá que preguntarse si el Ayuntamiento de Leganés está por ejemplo destinando a todos los agentes de la Vescam a materias de seguridad y no por ejemplo a controlar el tráfico y si estamos cumpliendo con el ratio que nos exige la legislación y en segundo lugar usted argumentaba usted argumentaba una serie de cuestiones en materia de deformación no voy a entrar a enrollarme pero bueno sorprende que usted hable que al enviar el personal a la Academia General de Policía de Ávila genera un coste económico como si la Academia de la Comunidad de Madrid no supusiera un coste en materia de personal y mantenimiento de instalaciones no obstante yo lo puedo afirmar que el remitir el personal o la policía a la Academia de Ávila en ningún caso supone un menoscabo en la formación de hecho no sé si usted sabe que esta Academia ha sido reconocida por la Interpol pero bueno no obstante ya para terminar indicarle que creo que ustedes en esta cuestión llega un poco tarde porque ya Ciudadanos y Partido Popular acordaron a comienzo de año en los presupuestos la creación de la Academia el centro de formación autonómico de policías y actualmente se encuentra en fase de estudio para ponerlo en funcionamiento antes de finalizar el año muchas gracias si se va a montar ya la Academia de Policía otra vez que si ya se va a montar la Academia de Policía otra vez que votarán a favor o no en contra vale 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 bueno nosotros bueno tomo ya la palabra ¿va a intervenir y le ganemos? sí señora Condés bueno nosotros simplemente queríamos resaltar que estamos a favor de la formación de los policías a ser posible reabriendo la escuela cerrada por el PP en el 2013 mientras tanto para no tener que desplazarse a Ávila utilizar la Academia de Policía Local del Ayuntamiento de Madrid y estamos en contra del concejal adjunto por traer la misma moción que Ciudadanos que la asamblea del 8 de octubre que presentó Podemos y PSOE ya presentaron una PNL para facilitar la formación de la policía local Ciudadanos ha estado jugando ahí entre PSOE y Podemos unas veces llevando sus iniciativas otras veces uniéndose a ellas votando a favor o votando en contra cosa que no entendemos para nada y lo que no entendemos es que ahora el concejal adjunto traiga esta misma moción y en la cuestión de la VESCAN el convenio termina en el 2018 teniéndose que pronunciar a finales de este año su renovación o no y si no esto supondría un aumento de las cargas en las arcas municipales y para ello lo que solicitamos a la Comunidad de Madrid es que se negocie entre los grupos y se haga una buena ley de coordinación y no la semirreforma que presentó en su día Ciudadanos que al final no permite cambiar nada gracias gracias intervengo yo en nombre del Grupo Socialista para decir que vamos a votar a favor que es verdad que nuestro partido como todos los partidos grandes pues todos los meses nos distribuyen una veintena de mociones para presentar a los ayuntamientos es verdad que nuestro partido tiene una moción parecida a esta y que nos han pedido que la presentemos y nosotros no lo hemos hecho pero que no tiene nada que ver con la moción que presenta el señor Pérez que sí que es parecida tiene el mismo espíritu pero vamos también tenemos una moción casi exactamente igual a la que plantea le ganemos con el hospital de la poveda y también nos la enviaron a nuestro partido y nosotros no lo hemos presentado y sin embargo ellos sí es decir que muchas veces hay temáticas comunes en función de la actualidad política con lo cual en fin la moción no es la misma aunque sí que tiene contenidos muy similares y como decía vamos a votar a favor tiene la palabra el señor Pérez muchas gracias señor presidente bueno decirle a la señora Condés como el señor Alejandro Yaguerri pues se contradicen los dos uno dice que la moción es de Ciudadanos otro dice que es de la del PSOE nada que ver nada que ver ni nada con Ciudadanos ya a la vista lo ve y nada que ver con el Partido Socialista por lo cual la moción no está sacada ni de un lado ni del otro está trabajada y punto bueno contestarle señor Yaguerri la voluntad de esta moción es simplemente que haya usted dice que hay una coordinación que yo no le digo que no que la habrá una coordinación pero si es verdad que los cursos se están dando fuera o sea la palificación de seguridad se está dando en Ávila cuando todas las comunidades tienen su propia policía sus propios sus propios coordinación y sus cursos y aquí en Madrid no lo tenemos lo que queremos es tener y trasladar a la comunidad de Madrid que los cursos de la policía que se den aquí en Madrid no que se tengan que dar en Ávila y que se les reconozca esa titulación igual que se le reconoce a la policía nacional por otro lado no en ningún momento le hemos dicho que la comunidad de Madrid no haya puesto 800 millones o mil millones efectivamente ha estado poniendo dinero para para los ayuntamientos en concreto para Leganés pero si es verdad que ha habido un recorte grande por la crisis posiblemente por la crisis pero ha habido un recorte grandísimo por lo cual eso repercute que si el día 31 del 2018 ese convenio no se firmase supondría 2,8 millones a las arcas municipales de este ayuntamiento entonces lo que tratamos es que el convenio siga existiendo que ese dinero no siga repercutiendo a la baja como está repercutiendo año a año y que en premisa de todos estos como dice usted la voluntad que ha tenido la comunidad de Madrid con estos ayuntamientos en tanto materia de seguridad como en las ratios de los policías como en la economía pues que no descenda no descienda y que ese convenio se siga manteniendo muchas gracias gracias señor Martín Martín y Arreguín gracias señor alcalde siempre debe ser muy breve una matización que simplemente como dato la policía de Castilla y León tiene firmado un convenio y se forma en la academia de Ávila muchas gracias gracias pasamos a votar la moción votos a favor votos en contra abstenciones dos queda aprobada muchas gracias pasamos a la siguiente moción que era presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid cinco siete y yo dos tres cuatro cinco seis siete sí pasamos a la moción de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid para exigir a la Consejería de Educación que no excluya a los ayuntamientos de la próxima convocatoria de los programas profesionales y ponga en marcha de forma inmediata los programas de colaboración con ayuntamientos en materia de formación para desempleados tiene la palabra el proponente el señor Bejarano gracias de nuevo presidente traemos una moción denunciando la gestión que hace la Comunidad de Madrid en materia de formación para desempleados no es la primera vez que nuestro grupo trae una una iniciativa similar hay que recordar y poner en en contexto a todos los concejales y concejalas como bien saben en el año 2012 el año del gran recortazo desde ese año la Comunidad de Madrid mete también el tijeretazo en materia de formación para el empleo una formación que se estaba realizando bueno pues de manera muy profesional de forma seria con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y en la nuestra concretamente en Leganés pues a través de uno de los centros de formación para el empleo más importantes que tenemos en la región el primero de mayo con bueno pues una alta calidad de cursos y sobre todo de profesionales no tenemos esa formación para el empleo no tenemos no podemos conveniar no convenia con nosotros la Comunidad de Madrid desde el año 2012 eso nos dificulta porque evidentemente la Comunidad de Madrid dice que estamos en una situación donde no podemos incurrir los ayuntamientos en duplicidades y ahora nos viene y hay que poner también esta iniciativa en contexto esta iniciativa la registramos el pasado mes de mayo y luego diré por qué hay que ponerla en contexto exigimos que no excluya a los ayuntamientos de la próxima convocatoria de los llamados programas profesionales los llamados programas profesionales están enmarcados en la garantía juvenil que son programas para evitar situación de exclusión social de muchos jóvenes que existen en la Comunidad de Madrid y de muchos jóvenes desgraciadamente que tenemos en nuestra ciudad esta y recorte en materia de formación está justificado por la Consejería de Educación en este caso que es el que lo gestiona bajo el falso argumento de no incurrir en duplicidades y decimos ese falso argumento porque la labor realizada por los ayuntamientos con este programa no tiene el mismo objetivo ni no tiene el mismo objetivo que la formación profesional ni además se dirige a los mismos destinatarios los programas profesionales tienen un claro objetivo de reinsertar a jóvenes al mercado laboral y favorecer su reincorporación al sistema educativo por lo tanto lo hemos trasladado a la Comunidad de Madrid es inadmisible la actitud de nuestro gobierno regional en la gestión que está llevando a cabo en la formación para desempleados ahí ponemos unos indicadores en nuestra ciudad tenemos 816 jóvenes entre 15 y 19 años con estudios básicos sin terminar una cifra importante 816 jóvenes con estudios básicos sin terminar y sin ninguna experiencia profesional que podían acogerse a estos programas programas que el Ayuntamiento de Leganés viene desarrollando desde el año 92 bajo diferentes denominaciones como era la garantía social o esos programas de cualificación profesional inicial o los actualmente llamados programas profesionales bueno con estos recortes de subvenciones la falta de convenios de colaboración la Comunidad de Madrid lo que hace es ignorar la realidad que se encuentra el colectivo de desempleados y de jóvenes que tenemos en la Comunidad de Madrid y que tenemos en ciudades importantes como Leganés como decía hay que ponerlo también en contexto porque a día de hoy también hay que reconocerlo estamos en contacto directo con la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid y están estudiando jurídicamente en estos momentos una propuesta que les hemos hecho desde la Delegación de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Leganés para que estudien la posibilidad no nos han dicho que no por lo tanto eso hay que ponerlo en valor de entrada están estudiando jurídicamente la posibilidad de que el año que viene podamos seguir teniendo nuestra ciudad esa colaboración estrecha entre el Ayuntamiento de Leganés y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pues para ayudar a estos jóvenes que tenemos que es una realidad que tenemos en nuestra ciudad repito en una situación en la cual ni tienen estudios básicos sin terminar y que no tienen ninguna experiencia profesional y que las administraciones públicas están obligadas están obligadas a darle formación para que no incurran en situaciones graves que existen hoy en nuestra ciudad de exclusión social gracias teniendo en cuenta la reducida eficiencia que ha demostrado la formación de desempleados cuando esta está planteada desde las entidades que imparten esta formación de los ciudadanos apostamos por nuestro programa electoral autonómico un modelo completamente distinto se llama cheque formación este cheque formación que ya es una de las prioridades del gobierno regional en la medida que fue incluido en el acuerdo de investidura firmado por Cristina Cifuentes la propuesta de Ciudadanos sitúa a las personas desempleadas en el centro del sistema de formación a ser ésta la que determinen a qué cursos acceden en un sistema de libre concurrencia dentro de eso sí un catálogo de cursos en el que toda formación y las entidades públicas o privadas la imparten ha tenido que ser plenamente avalada por la Comunidad de Madrid desde esa perspectiva es asumible votar a favor de esta moción en los términos que está planteada gracias gracias más intervenciones señora Moro gracias señor alcalde bien yo me voy a centrar en la parte dispositiva de la moción y voy a ir desgranando pues cada uno de los cuatro puntos por separado en primer lugar señor Bejarano ustedes instan a que la que la Consejería de Educación pues que no excluya a los ayuntamientos de la próxima convocatoria de los programas profesionales pues bien la Consejería de Educación de Juventud y Deporte de la Comunidad a través de una red de centros como bien sabe centros públicos denominados Unidades de Formación e Inserción Laboral los UFIL pues ejerce sus competencias en materia de escolarización de colectivos desfavorecidos con el fin de lograr su efectiva integración social con motivo de la ya archiconocida Ley 27 barra 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se lleva a cabo una revisión muy profunda del conjunto de las disposiciones que componen el Estatuto Jurídico de la Administración Local para situar las competencias en su correspondiente ámbito de ejercicio y de ahí esa imposibilidad de que sean los ayuntamientos quienes lleven a cabo la impartición de programas educativos dado que esta competencia radica en la comunidad autónoma y más concretamente en este caso en la Consejería de Educación Juventud y Deporte la Comunidad de Madrid dispone de 10 unidades formativas de inserción laboral donde se imparten 8 programas profesionales de modalidad general con 45 grupos y se forman a 505 jóvenes desescolarizados con riesgo de exclusión en los que la comunidad va a invertir más de 4 millones y medio de euros además existen programas profesionales de modalidad especial que se desarrollan en 22 institutos públicos de la región también se va a hacer una inversión de más de un millón de euros un millón 58 mil euros en la atención que entidades sin ánimo de lucro prestan a estos colectivos de jóvenes concretamente en Leganés como usted bien sabe en el centro de formación el primero de mayo se están impartiendo actualmente unos programas profesionales en el turno de mañana que son operaciones auxiliares de montaje e instalaciones en edificios donde hay dos grupos hay servicios auxiliares de peluquería otros dos grupos y como bien sabe también hay un convenio firmado desde diciembre del año 2009 cuando gobernaba el partido socialista y desde ahí se otorga más de 37 mil euros para este tipo de formación también Leganés actualmente se beneficia de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas profesionales tenemos actividades auxiliares de viveros jardines y centros de jardinería y operaciones básicas de cocina entre todo esto con todos los gastos de funcionamiento aportación económica según convenio y la subvención estamos hablando de casi 200 mil euros que se invierten en este colectivo de jóvenes señor Bejarano cuando hace referencia al punto 2 que dice que tenemos que exigir a la Consejería de Economía y Empleo que vuelva a conveniar con los ayuntamientos programas de formación para el empleo he de decirle no sé si ustedes se habrán enterado ya de que en septiembre del 2005 fue aprobada la ley 30 barra 2015 que introduce una reforma integral en el sistema de formación profesional para el empleo y que entre los principales cambios introducidos en esta ley hay que destacar la incorporación de la concurrencia competitiva entre los centros de formación acreditados y o inscritos como norma general en la gestión de los fondos para financiar los programas formativos para el empleo y por ello a día de hoy es imposible no resulta posible conveniar directamente con los ayuntamientos señor Bejarano estaríamos incumpliendo la ley no podemos conveniar con los ayuntamientos no obstante he de decirle que también la comunidad de Madrid sigue pensando en los ayuntamientos y colabora de forma muy estrecha con ellos hablemos de los certificados de profesionalidad de las acciones de formación con compromiso de contratación de los planes de formación de trabajadores ocupados para el año 2016 del programa de activación profesional para personas desempleadas de larga duración de los programas de cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración en fin que el abenico es bastante amplio también ustedes hablan de exigir a la comunidad de Madrid que ponga en marcha cuanto antes el acuerdo por el empleo el famoso acuerdo por el empleo del 7 de marzo que es la estrategia de Madrid por el empleo pues bien desde que se aprobó el 7 de marzo se han ido cumpliendo una buena parte de los compromisos es muy pronto para hablar del cumplimiento total pero es un documento vivo firmado no de forma unilateral por la comunidad de Madrid interviene también la patronal los sindicatos comisiones obreras UGT cada párrafo de ese documento está consensuado la comunidad de Madrid ha intervenido ya por lo menos casi 20 reuniones o más de 20 reuniones ya a día de hoy desde que se planteó esta moción y a día de hoy siguen acoplándose nuevas medidas de hecho el pasado antes de ayer se volvió a aprobar otra medida más que a continuación indicaré en fin que es un creemos que es un gran pacto que ha hecho la comunidad de Madrid por el empleo y que nosotros también pues pretendemos en Leganés también desarrollar un gran pacto por el empleo porque veo que pues tiene va a ser muy muy beneficioso para todos nuestros ciudadanos la estrategia cuando se aprobó se remitió para su conocimiento a todos los ayuntamientos de la región en fin cuenta con más de 70 actuaciones están dirigidas a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo y bien pues supone hablar de millones pues más de 320 millones de euros y va a beneficiar a cerca de 220 mil madrileños la comunidad es consciente de la importancia y de la capacidad que tienen las corporaciones locales para incidir en la evolución de los mercados locales de empleo y en el desarrollo económico territorial y no los deja de lado ha hecho una medida donde va a un presupuesto de más de 30 millones de euros para la impartición de acciones formativas destinadas a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil como bien conocen y un nuevo programa de formación y empleo para la mejora de la empleabilidad de las personas con más dificultades de inserción laboral en fin señor Bejarano con esta argumentación que les he puesto nuestro grupo pues va a votar en contra de esta moción gracias más intervenciones señor Delgado sí, gracias simplemente para anunciar el voto favorable de Unión Poleganés a esta iniciativa nada más gracias señor Barbi gracias simplemente para anunciar el voto a favor señor Bejarano breve porque bueno esperaba el voto negativo del grupo municipal popular defendiendo siempre los intereses del gobierno regional que no los intereses de la comunidad de Madrid y de sus vecinos y vecinas y sobre todo señora Moro cuando hablamos y usted conoce además los temas de empleo los temas de formación cuando hablamos de programas que sí que hacen una labor importante yo lo decía en mi exposición estamos intentando evitar situaciones de exclusión social y lo estamos intentando evitar fíjese que usted lo conoce además en una situación por ejemplo la nuestra del Ayuntamiento de Leganés que tiene un gran centro de formación para el empleo tiene magníficos profesionales y además en una situación donde el Ayuntamiento de Leganés afortunadamente y distinta a otros municipios sí que tiene recursos tendría recursos para llevar a cabo de forma conjunta estas tareas de formación para en este caso estos programas llamados profesionales yo lo decimos señor Amor lo tenemos que decir la comunidad de Madrid actúa en esa posición del perro del hortelano ni lleva a cabo y excluye a los ayuntamientos de estas convocatorias pero luego tampoco facilita con esas llamadas duplicidades que no tenemos que incurrir en duplicidades para llevar a cabo estos programas en este caso como decimos en la iniciativa programas profesionales la verdad es que es una pena porque esto sinceramente lo decimos no lo entienden no lo entienden los vecinos y vecinas no lo entienden los desempleados que tengan la desgracia de estar en una situación así por lo tanto nosotros nos mantenemos nos mantenemos para que la consejería de educación no excluya a los ayuntamientos de esta convocatoria ¿por qué? ¿por qué tienen que dejar fuera a instituciones como los ayuntamientos? no decimos que solo estén con nosotros no, si la comunidad de Madrid tiene que trabajar y tiene que conveniar acuerdos de colaboración con otras instituciones hay muchas y que hacen una gran labor pero no pueden dejar fuera a instituciones como los ayuntamientos que repito tienen recursos humanos recursos materiales y centros de alta profesionalidad como lo tenemos aquí en Leganés y también en otras ciudades por lo tanto una de más exigimos si viene la legislación para algo está la comunidad de Madrid para también modificar no se puede dar esta situación en la cual la consejería de economía y empleo no convenie con los ayuntamientos programas de formación para el empleo es una denuncia que hacemos los ayuntamientos es una denuncia que hacen los sindicatos de clase también acuerdos como el que hizo la comunidad de Madrid el pasado 7 de marzo junto a sindicatos o la patronal estas mismas organizaciones estos mismos agentes sociales están diciendo que fue un brindis al sol porque no se está concretando todos los todos los acuerdos que se comprometió la presidenta Cristina Cifuentes por lo tanto tenemos una vez más que traer a este ayuntamiento y que desde el ayuntamiento de Leganés un gran ayuntamiento de la comunidad de Madrid y espero que otros ayuntamientos de la comunidad de Madrid también se sumen a denunciar esta situación y que pidan más recursos que den que es lo que tienen que hacer como gobernantes con recursos y que tienen las competencias que cedan que vuelvan a conveniar con los ayuntamientos las corporaciones locales para llevar a cabo estos programas de formación para personas desempleadas gracias gracias ¿podemos pasar a votar? no, señora Moro gracias señor alcalde señor Bejarano la comunidad de Madrid no pretende excluir a los ayuntamientos simplemente hay que cumplir la ley la ley está para cumplirse y se incurre en duplicidad señor Bejarano hay muchísimas formas de participar con los ayuntamientos y de hecho ya se las he enumerado o sea que no no estamos en ningún momento excluyendo a los ayuntamientos de la formación para desempleados se han invertido muchísimos millones ya se lo acabo de comentar y verdaderamente además es un documento muy tierno muy joven fue el 7 de marzo están saliendo las convocatorias están paulatinamente saliendo las subvenciones de no es tiempo antes de ayer antes de ayer el día 12 en Consejo de Gobierno se aprobó destinar 35 millones para fomentar la contratación indefinida de las personas que más alejadas encuentran el mercado laboral entre ello ese colectivo ese colectivo de personas que ustedes los jóvenes que tienen dificultades de inserción también además para los menores de 30 años inscritos en el fichero del sistema de garantía nacional 23 millones una partida acordada hace tres días hay que dar tiempo también señor Bejerano y además lo que más me sorprende es que si tan preocupado está usted con ese colectivo no deja de sorprenderme pues que se niegue a ampliar el uso de los espacios comunes a los alumnos de la OFIL del primero de mayo porque nos consta que la comunidad ha solicitado en varias ocasiones la ampliación y usted se lo niega reiteradamente gracias señor Bejerano para cerrar señora Moro lo decimos en la moción porque los ayuntamientos como por ejemplo el nuestro del ayuntamiento de Leganés podían concurrir a una convocatoria de subvenciones para realizar programas profesionales dirigidos a jóvenes sin titulación académica o profesional básica y ahora no es que esa es la pregunta pero no Leganés en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid pero incluso donde gobiernan ustedes que a lo mejor pues bueno no se atreven a decírselo abiertamente a la presidenta Cristina Cifuentes pero cuando tenemos reuniones de concejales de empleo de formación pues evidentemente denuncian y están asombrados el por qué la Comunidad de Madrid deja fuera y que no deja concurrir a esta convocatoria de subvenciones por lo tanto señora Moro vamos a ver yo lo decía en mi intervención es verdad y también le tengo que decir que ahora mismo estamos hablando con la dirección general de formación profesional para intentar llegar a un acuerdo hay que corregir esta situación y estamos teniendo pues una por así decirlo una relación bilateral con la dirección general porque al menos creo creemos que es absolutamente injusto que un ayuntamiento como Leganés se quede al margen de esta convocatoria nada más Gracias pasamos a votación votos a favor votos en contra gracias queda aprobada entonces pasamos a la siguiente moción que es la presentada también por Izquierda Unida para exigir a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de mecanismo de colaboración con los ayuntamientos con presupuesto suficiente para la rehabilitación de polígonos industriales tiene también la palabra el proponente señor Bejarano muy breve señor presidente porque con este tema también lo hemos abordado lo estábamos abordando en este debate sobre el estado de la ciudad que tenemos que también por supuesto seguir no ha concluido y una de las materias que planteaba al menos en mi intervención era la necesidad de impulsar los polígonos industriales lo decía porque bueno pues nos va a tocar a los ayuntamientos tirar del carro en este asunto y con recursos propios acometer allí donde apodamos en este caso el ayuntamiento de Leganés pues dentro de las posibilidades que le deje su presupuesto municipal acometer la mejora de los polígonos industriales nosotros al menos desde mi organización somos una organización que tiene claro el impulso industrial si queremos ir hacia un nuevo modelo productivo que sea distinto a lo que nos ha ofrecido el Partido Popular en la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años y evidentemente ese cambio de modelo productivo tiene que ir acompañado de varias medidas y una de ellas sin duda el eje fundamental es la reactivación de la actividad industrial en importantes comarcas de la Comunidad de Madrid como puede ser el Corredor de Lenares pero sobre todo la comarca sur de Madrid y específicamente la ciudad de Leganés que tiene la fortuna todavía hoy de tener un importante área industrial que tiene varios polígonos industriales se ha dicho aquí en la sesión de mañana estamos trabajando además todos los grupos municipales por corregir una gran deficiencia industrial que tenemos en Leganés como es ese polígono de Pradovera por fin que sea un polígono más del Ayuntamiento de Leganés y bueno pues acometer reformas programas de acondicionamiento en cada una de ellas en cada unidad de conservación que ya está creado estamos trabajando estamos viendo estamos estudiando con todas estas unidades de conservación y estamos actuando la verdad es que lo estamos actuando y echando de menos a la Comunidad de Madrid yo voy a terminar al presidente dando un dato que es demoledor que es contundente la Comunidad de Madrid para el presupuesto 2016 el presupuesto que se está ejecutando tiene previsto invertir que no sabemos si lo ha hecho la friolera para toda la Comunidad de Madrid de 800.000 euros para rehabilitar polígonos industriales es decir nosotros lo que le dijimos a la consejera de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid era que era mejor que no pusieran nada que hubieran puesto en la partida cero euros que poner 800.000 euros porque era sencillamente reírse reírse de todos los ayuntamientos y en definitiva reírse de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid no puede ser que toda una Comunidad de Madrid tenga presupuestado 800.000 euros para rehabilitación de polígonos industriales solamente el Ayuntamiento de Leganés con sus recursos propios va a ser capaz de conveniar con todas las entidades urbanísticas que tenemos en nuestra ciudad más dinero que lo que destina la Comunidad de Madrid por lo tanto yo creo que el debate con este indicador es demoledor la Comunidad de Madrid lo ha demostrado con todos los presidentes lo demostró con Esperanza Aguirre con Ignacio González pero lo está demostrando con Cristina Cifuentes no quiere abordar el problema de fondo que es ese cambio de modelo productivo que necesita esta región y por supuesto ese modelo productivo que lo sabe el gobierno regional tiene que pasar por supuesto por impulsar la actividad industrial y ahí están los datos ahí está el ánimo de la Comunidad de Madrid de apostar por la industria gracias gracias iniciamos en turno intervenciones con el señor Pérez muchas gracias señor presidente estoy de acuerdo con la moción presentada por el señor Bejarano la actividad industrial enriquece las ciudades y lo que nos da el poder crecer en cuestión de riqueza y empleo en nuestras ciudades evidentemente son los polígonos para que estos polígonos estén o las empresas quieran venir a nuestra ciudad y abrir sus negocios para poder crear esos empleos que necesitamos y que necesita toda la ciudadanía de Leganés evidentemente tienen que estar los polígonos adecuados adecentados y efectivamente si vamos a Prado Vera que es uno de los polígonos con bastante actividad pero que está la verdad que está en precaria situación necesitamos adecuarlos arreglarlos que estén bien para que las empresas puedan venir a nuestra ciudad por tanto estoy de acuerdo con la moción y la votaremos a favor muchas gracias gracias señor Ejea la exposición de esta propuesta de marco o tipo por parte de Quedad Unida nos genera una serie de dudas que pasamos a plantear que tipo de políticas activas considera Quedad Unida que deben ser y que se deben poner en marcha exactamente en los polígonos de nuestro municipio en qué porcentaje considera Quedad Unida que se debe aumentar la partida económica como bien ha dicho usted antes los presupuestos regionales a qué mecanismo se refiere exactamente cuando mencionan la puesta en marcha de los mismos qué ganas de actuación según estudios relativos a la rehabilitación de polígonos que se consideran necesarios de Quedad Unida sustitución de alumbrado existente pintada de fachada distintas industrias afaltado etcétera etcétera de empresarial dentro de nuestro municipio por lo que consideramos inicialmente importante atender a los empresarios estableciendo una mesa permanente de trabajo con ellos donde se prioricen y unifiquen objetivos por eso que nuestro voto será a favor pero consideramos carente del cuerpo por no contar aparentemente con la opinión de los principales afectados gracias gracias señor Alamuso sí buenas tardes de nuevo gracias señor alcalde pues miren un primer momento pues como no vamos a estar de acuerdo con la moción que presenta la Izquierda Unida todo lo que sea mejorar y rehabilitar nuestros polígonos industriales mantener sus empresas o fomentar el empleo en los mismos pues es positivo tanto para la ciudad como para sus vecinos pero claro lo que no podemos nosotros estar de acuerdo es con exigir a la Comunidad de Madrid sin ponernos nuestras obligaciones al mismo tiempo y es por esto que le propusimos hacer una transnacional añadir un texto en esta moción para poder votarla a favor se le envió al concejal Bejarano con tiempo suficiente para su estudio y nosotros le proponíamos pues que en su parte dispositiva aparte de exigir a la Comunidad de Madrid se añadiera el siguiente texto y contar con el propio compromiso del ayuntamiento hacer todos los puntos que ustedes planteaban en su moción además de añadir un quinto punto que sería la creación de una comisión de estudio donde está representando todos los grupos políticos para estudiar el destino de los fondos del plan Prisma del nuevo plan Prisma conocido como Prisma comprometiéndose a que uno de los proyectos presentados sea la rehabilitación y mejora de nuestros polígonos industriales si ustedes estuvieran dispuestos a añadir este texto y este quinto punto en su moción votaríamos a favor si no pues lamentablemente no va a poder ser así gracias gracias más intervenciones señor Delgado gracias en dos minutos vaya por delante el voto favorable de Unión Poleganés a esta iniciativa en este caso de Izquierda Unida porque evidentemente como vamos a estar en contra de que se mejoren y se destinen recursos para nuestros polígonos industriales pero hay que en fin señor Bejarano hay que predicar con el ejemplo no es precisamente el Ayuntamiento de Leganés una institución para que pueda sacar pecho de los recursos del interés que ha mostrado en gobiernos anteriores en el pasado y en el de ustedes con los polígonos industriales más allá de cuatro parches y utilizar el pliego de mantenimiento incluso de vía pública para esas cuestiones o lo que están haciendo ahora con las entidades de conservación con estas subvenciones que están entregando más bien limosnillas comparado con otro cosas que hemos aprobado por ejemplo esta misma mañana si seguramente es la centésima parte que vamos a dedicar por ejemplo a un graderío pues choca y choca también con otro dato que ha dado usted que no lo sabía le agradezco que lo haya puesto encima la mesa porque pone en valor otros gastos que si se hacen en polígonos ha dicho usted que la Comunidad de Madrid va a destinar 800.000 euros en la rehabilitación de polígonos industriales para toda la Comunidad de Madrid eso lo he entendido bueno pero también recuerde usted que con el voto del Partido Socialista y del PP se va a dedicar 12 millones de euros en una rotonda que tampoco está mal es decir se van a gastar 12 millones de euros en una rotonda además aquí en Legatec en Leganés es decir en nuestro municipio en un polígono en concreto que además tiene problemas de asfaltado tiene problemas de mantenimiento pero no vamos a gastar de los recursos públicos 12 millones de euros en una rotonda no le doy a usted no le doy a usted decir nada de que eso le pareciera bien, mal o regular pero imagínese usted lo que se podría hacer en 12 millones de euros en todos los polígonos de nuestra ciudad en todo caso vamos a votar a favor este habitual brindis al sol de Izquierda Unida en cada una de las sesiones plenarias que consiste en exigir a otros lo que no hace en la propia institución pero como estamos de acuerdo pues sería un poco absurdo votar votar en contra o astenernos por lo tanto pues ratificar nuestro voto favorable a esta iniciativa pero con todos los peros evidentemente que hay que poner nada más, gracias gracias por parte de Reganemos señora Condés posicionar nuestro voto a favor de la iniciativa de Izquierda Unida y recordar que no solamente se puede hacer y favorecer el empleo desde otras instituciones desde instituciones superiores sino también desde el propio ayuntamiento gracias por parte del PSOE intervengo yo para posicionar el voto a favor y también para decirle al señor Delgado que no nos vamos a gastar 12 millones de euros en el consorcio humanístico Legatec para hacer una rotonda que lo que vamos a hacer es un túnel subterráneo para que puedan transitar los vehículos un túnel subterráneo de 800 metros con una rotonda en superficie que no tiene nada que ver con la rotonda esta la rotondita esta que va usted enseñando sus panfletos que no tiene nada que ver con esa rotonda y que por tanto lo que usted intenta es engañar una vez más a todos y cada uno de los vecinos vamos a votar a favor de esta propuesta de ULEG y también votamos con toda tranquilidad y vamos a apoyar la rotonda esta que usted dice con un túnel debajo de 800 metros porque es imprescindible para desarrollar el polígono industrial Legatec tiene la palabra el proponente señor Bejarano gracias presidente bueno el señor Delgado lo califica estas iniciativas como brindis al sol la verdad es que señor Delgado son iniciativas muy importantes son importantes porque estamos es verdad que exigimos exigimos a una administración que tiene unas competencias muy importantes cuando hablamos de derechos sociales las traemos de izquierda unida educación sanidad servicios sociales y también empleo empleo formación y sobre todo cuando hablamos de industria algo que la comunidad de Madrid evidentemente no nos sorprende porque todos los gobiernos de Esperanza Aguirre tenían el mismo modus operandi es decir hacían absolutamente lo mismo y por eso tampoco nos sorprende el gobierno de Cristina Cifuentes por lo tanto yo no lo catalogo usted puede hacer lo que quiera es decir parece que va a apoyar la moción casi forzado no pasa nada es decir si ya la ha catalogado de brindis al sol pues bueno tampoco es que esté muy la haya convencido demasiado en la parte propositiva señor Delgado hay que poner en marcha políticas activas para mantener las empresas en los polígonos industriales ¿qué políticas activas hace la comunidad de Madrid para mantener el empleo? la comunidad de Madrid se inventó para que lo conozca usted a finales del pasado mandato dos reuniones de trabajo que estamos manteniendo en dos áreas industriales importantes como es el corredor de Lenares y como es la zona sur de Madrid el plan activa sur que habrá oído hablar de ello y el plan activa del corredor de Lenares que lamentablemente yo desde que estoy en el cargo desde que estoy en esta responsabilidad no he visto ningún avance es decir yo creo que lo han lo han puesto en marcha pero tampoco están concretando nada ni están haciendo nada la prueba evidente es lo que se van a gastar desde el punto de vista presupuestario la comunidad de Madrid y por lo tanto no es un brindis al sol yo lo decía es una cuestión y enlazo también con lo que lo que planteaba el señor Egea es una cuestión de voluntad política de apostar claramente por la industria y por apostar por la rehabilitación de los polígonos industriales que tenemos en la región es verdad que desde los ayuntamientos se puede y se debe hacer algo cierto los ayuntamientos en la medida que pueda con evidentemente y usted lo sabe con la capacidad presupuestaria que cada una de las dos administraciones tiene mire uno de los ejes fundamentales de la negociación del presupuesto de la negociación fallida del nuevo presupuesto para este ejercicio 2016 cuando estuvimos en las reuniones con Leganemos con ustedes con el resto de grupos municipales uno de los ejes clave era que había que superar el presupuesto actual que estamos ejecutando había que superarlo porque era claramente insuficiente a la hora de ejecutar políticas en materia de empleo y sobre todo en políticas destinadas a los polígonos industriales con el presupuesto actual evidentemente se queda insuficiente para el ánimo que tiene este equipo de gobierno que desde el principio dijo que una de las prioridades es sin duda la actuación en polígonos industriales y así lo estamos haciendo a pesar de tener un presupuesto insuficiente por supuesto lo que queremos por fin vamos a acometer bueno pues uno de los debes que tiene este ayuntamiento como es que por fin el polígono de Pradovera pueda ser recepcionado al ayuntamiento de Leganés ahí estamos trabajando que además agradezco que estemos todos los grupos municipales trabajando con con la junta de conversación del polígono para ver si por fin el ayuntamiento de Leganés puede recepcionar un polígono deficiente desde el punto de vista bueno pues del estado de sus calles pero muy eficiente porque es el polígono industrial que más puestos de genera de trabajo genera en la ciudad por lo tanto señor Delgado abandone esa posición de brindis al sol léase la moción y repito no es una cuestión menor y predicamos por ejemplo nosotros creemos que si hemos destinado dentro en el marco de un presupuesto insuficiente hemos destinado cantidad importante para trabajar en polígonos industriales estamos en contacto con los empresarios de los polígonos industriales igual que lo estamos haciendo con los comerciantes estamos en contacto directo y por supuesto va a ser y lo vamos a demostrar en todos los años que queden de mandato que va a ser una de las señas de identidad y una de las prioridades sin duda de este gobierno actuar en los polígonos industriales gracias señor Alonso sí gracias de nuevo señor alcalde pues ha quedado una vez más muy clara su forma de hacer política es exigirla a los demás los que ustedes no están dispuestos a hacer mire se lo han dicho todos los grupos de la oposición prediquen ustedes con el ejemplo se lo han dicho todos los grupos de la oposición intenten hacerlo ustedes también añadan el compromiso del ayuntamiento en esta moción y tendrán ustedes esta moción aprobada por unanimidad pero ¿sabe por qué no quieren añadir ustedes esta frase esta coletilla? porque usted sabe o debería saber también como yo que ustedes van a destinar cero euros a la rehabilitación y mejora de los polígonos porque solo pueden subvencionar parte del gasto corriente es decir ustedes se siguen a la Comunidad de Madrid lo que ustedes no van a hacer y saben perfectamente que no pueden hacerlo hacen historia lo mismo con comercio intentan hacer muchas campañas pero dinero del ayuntamiento sale cero euros lo siento pero no va a poder contar con el voto a favor del Partido Popular en esta moción gracias gracias señor Delgado gracias alcalde mire señor Bejarano yo no yo no voy a defender al Partido Popular de Madrid para eso ya está el señor Llorente yo lo que quiero dejar claro y remarcar es que el ayuntamiento usted como responsable del área tiene poca autoridad moral para exigir a otra institución que hay que exigirla evidentemente pero cumple usted con sus deberes cumple usted con la parte que a usted le corresponde y esta misma mañana hemos visto que no saben o no son capaces de armar un expediente de modificación presupuestaria en condiciones para poder ayudar al polígono Prado-Vera por un lado la cerrazón de la que no querían que se aprobara una partida independiente destinada al polígono de Prado-Vera ustedes sabrán por qué y con qué intereses querían que forzar esa situación para que no se aprobara intereses claramente partidistas y para luego vender alguna película a algún tercero que no se la van a comprar y luego cuando se dan cuenta de que encima no han hecho las cosas bien pues ya retirada y nos vamos a los toriles señor Bejarano yo creo que usted pone muy buena voluntad muy buen empeño sabe y siempre se lo digo el aprecio que le tengo en lo personal y también en lo profesional pero esta es la típica moción enlatada en la que ustedes pues hay que decir algo contra la Comunidad de Madrid porque no se note mucho nuestro acuerdo real entre el PP y el PSOE que tenemos en Leganés acuerdos reales y concretos en cosas muy importantes y de mucho dinero como es la rotonda sí la rotonda señor Llorente de Legatec una rotonda innecesaria innecesaria un auténtico capricho faraónico que no ha impedido el desarrollo de Legatec porque Legatec está ahí así que sin rotonda ahí se han implantado todo tipo de empresas que va a ahorrar como mucho como mucho tres minutos al conductor porque simplemente había que subir un poquito más la rotonda y volver un capricho innecesario de 12 millones de euros ¿para qué? ¿para eso particular negocio político que tiene con el ladrillo con los señores del Partido Popular? hombre no nos venga usted vendiendo estas películas nos quejamos de 800.000 euros para toda la Comunidad de Madrid en polígonos industriales y nos vamos a gastar 12 millones de euros en una rotonda que al único que le va a beneficiar es a Coca-Cola porque eso está pensado para un enfoque una filosofía de polígono de logística y distribución para nada más para que ahí por ahí salgan cientos de camiones de Coca-Cola y para eso se hizo y se resucitó y se volvió a recuperar ese proyecto de una rotonda de 12 millones de euros ahí no hace falta un túnel ni hace falta nada y lo que menos hace falta son gastar allí 12 millones de euros por otro lado señor Bejarano cuando usted habla de las negociaciones de los presupuestos y que era muy importante la rehabilitación de los polígonos así es lo que nunca nos dijo en esas negociaciones de presupuestos ni usted ni el alcalde ni el señor Pedro Atienza es que era mucho más importante gastar 2 millones y medio en el graderío de un club deportivo privado nada más gracias días bueno señor Delgado lo que hace falta es que ustedes pongan los pies en el suelo mire todas las empresas de Legatec todas quieren el túnel y la rotonda todos los sindicatos todos quieren el túnel y la rotonda porque los autobuses no pueden entrar en el polígono industrial porque no hay una rotonda en superficie para que puedan entrar los autobuses a transportar a los trabajadores la Universidad Carlos III de Madrid quiere el túnel y la rotonda si el único de Leganes que no la quieren son ustedes ustedes seis ustedes seis que están absolutamente fuera de juego y fuera de la realidad fuera de juego y fuera de la realidad todas las empresas lo ven imprescindible todos los sindicatos lo ven imprescindible la Universidad Carlos III lo ven imprescindible y este ayuntamiento también lo va a ver imprescindible porque hace falta para el desarrollo de ese polígono industrial para que los trabajadores puedan ir a sus puestos de trabajo con lo cual haga usted la demagogia que quiera la rotonda se va a construir los autobuses por primera vez podrán entrar y los trabajadores van a encontrar más facilidades para ir a sus puestos de trabajo pongan los pies en el suelo señor Bejrano ya para terminar presidente tampoco ceñirme a la intervención del señor Delgado parece que ha querido solapar la denuncia que proponemos en la iniciativa de esa infra presupuestación que hace el gobierno regional en materia de rehabilitación para polígonos industriales hablándonos del graderío de un club privado hablándonos de la rotonda es una pena porque es una auténtica vergüenza que una comunidad autónoma en este caso la comunidad de Madrid con el suelo industrial que tiene invierta para este ejercicio esa cantidad que repito casi que era mejor que hubieran puesto cero en la partida porque parece que encima bueno pues no voy a decir que sea de cachondeo para las entidades locales pero en todo caso lo que hace es bueno pues que todas las ayuntamientos denunciemos que es claramente insuficiente señor Alonso decir que bueno usted nos dice que no podemos hacerlo no podemos hacerlo entonces ¿por qué no lo exige? nos lo está diciendo como si desde el punto de vista competencial no pudiéramos hacerlo pero luego a la vez nos dice y nos echa un rapapolvo que no lo estamos haciendo entonces hay una contradicción también un poquito ahí en su discurso no, no es cierto estamos acometiendo programas de rehabilitación en el polígono San José de Valderas actualmente con el tema de asfaltado estamos acometiendo también sí claro que sí pero estamos acometiendo programas de mantenimiento señor Recuenco en San José de Valderas en Butarque Ciudad del Automóvil claro que sí y dígaselo ustedes a sus mayores del gobierno regional que lo tienen que hacer las entidades locales ¿por qué? las entidades locales solo la comunidad de Madrid que tanto apuesta por el empleo no puede hacerlo con el presupuesto que tiene por lo tanto yo ni diría con este tema no harías un brindis al sol ni tampoco me reiría porque lo que estamos haciendo es hacer una denuncia grave que estamos haciendo todos los ayuntamientos y sobre todo pues intentar al menos cambiar que en el próximo ejercicio presupuestario no venga esta vergonzosa cifra que se ha atrevido a poner este este gobierno regional ya para terminar señor Alonso se me olvidó en mi primera intervención no es verdad que nos ha planteado un debate que hagamos una especie de comisión para abordar el tema del prisma e introducir el tema del gasto del polígonos industriales nosotros hemos querido separar en esta moción nos parecía un contenido específico importante denunciar la situación de la comunidad de Madrid en materia en materia de rehabilitación de polígonos industriales y es la razón por la cual pues nosotros no hemos accedido a la a la enmienda de adición que nos ha planteado gracias gracias pasamos a votación votos a la moción votos a favor en contra abstenciones seis gracias pasamos a la siguiente moción que es la del grupo municipal popular instando a la realización de las modificaciones presupuestarias necesarias para el mantenimiento y rehabilitación de colegios tiene la palabra el señor Martín Illa Rey gracias señor alcalde voy a ser muy breve porque entiendo que esta moción lo que además ha pretendido conseguir es el mayor consenso posible la mayoría de los centros públicos de educación infantil primaria especial cuyo mantenimiento corresponde al ayuntamiento de Leganés tienen en muchos de los casos más de 35 años por ello es necesario destinar cada vez más recursos para ofrecer unos estándares de calidad adecuados para acoger a nuestros niños en la actualidad nos encontramos con unos presupuestos prorrogados desde el año 2014 no existiendo perspectivas que a medio plazo puedan aprobarse unos nuevos presupuestos que cubran las necesidades actuales por ello proponemos a este pleno la siguiente moción en primer lugar la elaboración de un estudio de necesidades de mantenimiento y mejora en centros educativos públicos de educación infantil primaria y especial por parte del área de obras del ayuntamiento y en segundo lugar instar al equipo de gobierno a presentar una modificación presupuestaria que obtenga el consenso de todos los grupos políticos y que cubra los objetivos que se desprendan de dicho estudio muchas gracias gracias va a haber unanimidad creo yo bueno quieran intervenir señor Egea luego señor Delgado venga señor Egea sí la moción presentada por parte del grupo municipal Partido Popular a nuestro tender y a la espera de aclaraciones de este pleno propone modificaciones presupuestarias necesarias para el mantenimiento y rehabilitación de los colegios hasta este punto puede parecer coherente la petición ahora bien en la parte del acuerdo en concreto su primer punto que hice literalmente elaboración de un estudio de necesidades de mantenimiento y mejora de centros educativos públicos de educación infantil primaria y en especial parte del área de obras del ayuntamiento es decir se propone la elaboración de un estudio y antes de conocer sus conclusiones se da por hecho que se necesitarán actuaciones ¿qué datos tiene el grupo municipal Partido Popular a este respecto de los demás que los demás conocemos? lo más apropiado sería la elaboración del mencionado informe para posteriormente marcar prioridades y por último definir las modificaciones presupuestarias necesarias para llevarlas a efecto por antiguamente expuesto pedimos la retirada del segundo punto de la parte de acuerdos por calecer de fundamentos a no existir un informe que avalen las actuaciones si se retira el punto votaremos a favor y sin caso retirarse por la extensión gracias señor Delgado tal como está formulada esta moción es imposible votar es posible votar en contra ¿quién va a votar en contra en que se hagan las modificaciones presupuestarias que sean precisas para el mantenimiento y la rehabilitación de los colegios? nadie podría atreverse ni siquiera a abstenerse a una cuestión así pero claro luego hay que mirar la letra pequeña hay que ver la letra pequeña de esta modificación presupuestaria esta modificación presupuestaria es la que tienen ustedes pasteleadas con el Partido Socialista desde hace más de un mes y medio esta modificación presupuestaria es relacionada con lo del plan Prisma que no saben si lo van a dedicar a los colegios luego hablaremos en el siguiente punto a los polinos industriales a las instalaciones deportivas a todo parece ser que el plan Prisma viene como con miles de millones de euros porque vale para cualquier cosa hablamos de que sea el ayuntamiento el que se encargue del mantenimiento y la rehabilitación de los colegios o están ustedes abriendo la puerta como ya han insinuado a que fuera en sule a través de un encargo el que lo llevará a cabo el título nos parece bien vemos esta moción y pues por supuesto le votará a favor o votaría a favor de esta modificación presupuestaria pero desconocemos la letra pequeña ya hemos sido conscientes y ya se ha demostrado en reiteradas ocasiones en el debate de esta al municipio esta mañana y esta tarde el acuerdo que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista para modificar este presupuesto y sacar adelante las cosas que le interesan al Partido Popular y al Partido Socialista o mejor dicho las cosas que le interesan al señor Recuenco y al señor Santiago Llorente a mí como esta la ha defendido el señor Martín Yarri me gustaría que desde su punto de vista nos detallara un poco más más allá del titular un poco facilón en qué consiste esta moción y si nos puede aclarar las dudas que nos suscita en cualquier otro caso pues votaremos a favor porque evidentemente tampoco vamos a prestar al titular fácil que está preparando el PP-Soe de que Unión por Leganés se opone a que haya modificaciones presupuestarias que rehabiliten y mejoren los colegios hombre no somos Albert Einstein pero tampoco somos tan estúpidos como para caer en esta trampa tan 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 floja en la que suelen incurrir los señores del Partido Socialista y el Partido Popular como han pretendido por ejemplo esta mañana con lo del campo de Leganés nada más y muchas gracias gracias por parte de Leganemos ¿intermina alguien? sí señor Barbe buenas tardes bueno lo primero decir respecto al al estudio yo tengo entendido que el que el Consejo Escolar Municipal aprobó en junio un informe precisamente sobre sobre estos temas vale entonces entiendo que ya está ese informe realizado vale donde se especifican todas las necesidades que hay en los centros escolares un informe por cierto realizado en instancia de Leganemos y en el que el PP votó en contra entonces en base a esto entendemos que ese informe ya está respecto a la modificación presupuestaria pues un poco en la línea del señor Delgado hay que ver hay que ver esa modificación cómo se hace entonces nosotros vamos a plantear la abstención señora Jiménez vamos a posicionar nuestro voto a favor porque es imposible negarse a lo que estamos haciendo desde el primer momento que es trabajar por mantener unos colegios que durante la última legislatura del Partido Popular uy del Partido Socialista perdón se destinaban un millón de euros anuales al mantenimiento de colegios que se hacía sobre todo en verano que ustedes quitaron del medio y que bueno lo único que ha hecho ha sido deteriorar más el estado de unos colegios tan antiguos solo lo único que pido es que cuando están modificaciones se traigan al Pleno las voten todos los grupos municipales y que no pase como con la fórmula que se buscó a través de Ensule que hubiese posibilitado que si estuviesen pintando a día de hoy muchos colegios que siguen estando como estaban Gracias el proponente señor Martín Iñárragui Gracias señor alcalde la verdad es que yo entendía que esta va a ser una moción que iba a conseguir el consenso de todos y que no había polémica pero bueno parece que algunos partidos vienen reafirmando lo que hace mucho tiempo el Partido Popular viene diciendo que cuanto peor mejor el elogán del Partido Popular sin embargo es cuando sea interés de los vecinos el gobierno el que sea nos va a tener a su lado porque lo que nos interesa realmente son los intereses de los vecinos y no los intereses particulares políticos de alguno nosotros somos un partido responsable respecto a lo que ha comentado el Partido Socialista nosotros hubiéramos estado encantados de votar a favor que esas obras las hubiera realizado en SULE pero es que nos hemos encontrado con un problema que era un procedimiento ilegal si ustedes lo hacen bien desde luego que lo aprobaríamos igual que aprobamos en ese mismo consejo se llevó la rehabilitación y el arreglo de la cantera y votamos a favor porque ese procedimiento si que se haya hecho bien sin embargo el arreglo de los colegios no por lo tanto la verdad es que me entristece bastante algún comentario que he escuchado en este pleno y el principio de cuanto peor mejor pero reitero nuevamente que la intención de esta moción era precisamente conseguir el máximo consenso de todos los grupos tanto de gobierno como de la oposición pero veo que no ha sido así muchas gracias gracias ¿podemos pasar a votación? ¿de la moción? ¿quién en debate? ¿más intervenciones? señor delegado sí muy brevemente veo que le gusta el latiguillo que utilizaba tanto su querido anterior alcalde el señor Jesús Gómez de cuanto peor mejor y también supongo aquel que decía más con menos así están los colegios de Leganés así dejaron ustedes la ciudad de Leganés y así fueron ustedes tan bien premiados por los vecinos de Leganés en las últimas elecciones nada más muchas gracias señor Martín y ya rey para cerrar gracias señor alcalde en contestación al señor Delgado el Partido Popular ha hecho muchas más inversiones en Leganés que el concejal Delgado que siempre está en oposición que nunca ha querido gobernar y que además durante la pasada legislatura su único empeño fue bloquear los presupuestos para arreglar colegios y arreglar la ciudad muchas gracias pasamos a votación votos a favor de la moción votos en contra abstenciones tres muchas gracias pasamos a la siguiente moción que es la presentada también por el Grupo Municipal Popular para solicitar al pleno del Ayuntamiento de Leganés las actuaciones necesarias para mejorar y a que haya condicionar el barrio de San Nicasio tiene la palabra el señor Orde Diego muchas gracias señor alcalde buenas tardes a todos voy a leer la moción que se presentó el día 6 de mayo que por diferentes motivos no se pudo debatir en su día San Nicasio es uno de los barrios más antiguos y con más solera de nuestra ciudad cuenta con una población que ronda los 31.000 habitantes y si contamos la zona de influencia más próxima como son los barrios de Quinto Centenario y Campo del Tiro casi duplicarían dicha población se trata de un barrio que se fue creando en los años 40 y 50 con edificios de cinco alturas donde se situaban viviendas pequeñas de 60 y 70 metros cuadrados que en su gran mayoría están sin ascensor y que por eso creemos necesario que desde el ayuntamiento se comprometa a realizar un plan integral de recuperación del barrio haciendo hincapié en la reventación de fachadas y la instalación de ascensores aprovechando la ordenanza fiscal de ascensores que fue promovida y aprobada por el Partido Popular en la pasada legislatura al igual que en el resto de barrios de Leganes son recurrentes las quejas de los vecinos por la falta de limpieza papeleras llenas de basura durante días o parques abandonados y la inseguridad que existe por el menudeo de drogas solicitamos en primer lugar que se realice un estudio para impulsar la instalación de contenedores soterrados en el barrio y la mejora de la limpieza en general en cuanto al tráfico de drogas solicitamos que se persiga con más intensidad además de impulsar actuaciones de la unidad canina unidad que fue creada por la anterior ejecutivo del Partido Popular y que ha dado muy buenos resultados en todas sus actuaciones un aspecto fundamental a la hora de revitalizar un barrio es el pequeño comercio en un barrio como San Icasio el pequeño comercio de barrio es fundamental así como las galerías comerciales en aras de apoyar al pequeño comercio y a su vez dotar de más vida cotidiana al barrio solicitamos al igual que se realizó en la pasada legislatura se realicen actuaciones concretas para impulsar al pequeño comercio de San Icasio como puede ser la campaña que se realizó de comercio en primera persona o cualquier otra que impulse y apoye específicamente al pequeño comercio de San Icasio y sus galerías comerciales otro de los aspectos que más demandan los vecinos es la instalación del nuevo centro de salud dada la saturación actual del centro de salud María Jesús Sereza por lo que solicitamos e impulse la cesión del suelo para la construcción del nuevo centro de salud en estos momentos existe en el barrio un huerto urbano que por denominarlo de alguna manera está fuera de ordenación creemos que la creación de nuevos huertos urbanos es un aspecto que refuerza a toda aquella población que en su día vino a nuestra ciudad desde sus pueblos y que estos huertos urbanos son un punto de reunión para ellos y un lugar de aprendizaje para los más pequeños del barrio proponemos la creación de huertos urbanos que tan buena acogida tuvo la pasada legislatura por último como no puede ser de otra manera y más porque se trata de un clamor popular solicitamos la recuperación de la piscina Solagua solicitud que se realizó desde las asociaciones de vecinos y desde los distintos grupos municipales por todo ello solicitamos al pleno del Ayuntamiento de la AENES adopten los siguientes acuerdos realizar un plan integral de recuperación del barrio haciendo hincapié en la rehabilitación de fachadas y la instalación de ascensores realizar un estudio para impulsar la instalación de contenedores soterrados en el barrio e incidir en la mejora de la limpieza impulsar las actuaciones de la unidad canina contra el menudeo de drogas en el barrio realizar actuaciones concretas para impulsar el pequeño comercio del barrio instalar nuevos huertos urbanos en el barrio y recuperación de la piscina Solagua muchas gracias muchas gracias iniciamos un turno de intervenciones quien quiere intervenir aquí el señor Delgado si gracias me pasa algo parecido como con la anterior moción no se puede votar en contra de una iniciativa que va encaminada a que se acondicione y se mejore el barrio de San Micasio uno de los barrios además pues más más antiguos incluso deteriorados en muchas de sus de sus zonas quedó también a medias cuando se aplicó en su momento el plan E la pasada legislatura tampoco se llevó a cabo demasiadas actuaciones en el barrio más allá de de la plaza de los ríos que yo recuerdo o lo que se ha hecho a través de los fondos Prisma en torno de la de la ermita pero igualmente que en el anterior punto me suscita muchas dudas muchas preguntas lo que es la letra pequeña de cómo se quiere por ejemplo financiar o llevar a cabo todas estas actuaciones en el barrio de San Micasio se ha hablado de la rehabilitación de las fachadas y la instalación de ascensores cómo lo vamos a hacer o cuál es la propuesta del Partido Popular o qué es lo que han hablado o han acordado ya con el Partido Socialista que se va a hacer a través de Ensule que se va a hacer a través de subvención directa como se hizo en la legislatura del 2007 hasta el año 2009 aproximadamente o se va a hacer con fondos europeos o créditos blandos no lo sé cuando hablan ustedes de rehabilitar o reconstruir la piscina Solagua es con ese modelo público que se ha votado en esta cámara plenaria además por ustedes o como han ido deslizando en los últimos tiempos con un modelo mixto de colaboración público-privada cuando habla usted de la unidad canina pues también nos surge duda no creen ustedes que a lo mejor es más racional que esa unidad canina la desempeño la lleve a cabo la policía nacional más que la policía municipal por los propios servicios a los que puede prestar la unidad canina que sobre todo es relacionado con el tráfico de estupefacientes no podemos oponernos a esta iniciativa señor Diego evidentemente pero más allá de las buenas palabras o la buena intención nos gustaría un poco que se nos detallara ya que sabemos que están avanzadas esas conversaciones con el Partido Socialista que se nos diga en concreto por dónde van las líneas maestras para que podamos tener un margen adecuado de contestación a esa propuesta que en los próximos plenos nos traiga el PP-Soe de Leganés nada más gracias gracias más intervenciones señora Contés bueno pues un poco en la línea del señor Delgado yo creo que sobre el papel las iniciativas que se plasman no podemos estar ninguno en desacuerdo porque es la rehabilitación y la mejora de un barrio como es el de San Icasio pero realmente lo que no sabemos es cómo se van a plasmar y cómo se van a llevar a cabo el tema por ejemplo de la piscina Solagua que es una reivindicación de los vecinos y vecinas de San Icasio durante años el modelo que presentó en su día el Partido Popular pues en nada estamos de acuerdo con él en cuanto a la rehabilitación de fachadas y la instalación de ascensores pues todavía tenemos pendiente de pagar a los vecinos y vecinas de San Icasio las obras de 2007-2009 con lo cual iniciar ahora unas nuevas obras sin saber exactamente de dónde van a salir los fondos cómo se van a hacer quién se va a encargar iniciativa privada a través de MSULE con trabajadores municipales o etcétera etcétera la verdad es que es complicado podemos estar bastante de acuerdo en el fondo pero conocemos desconocemos las formas la unidad canina pues plantear tener una unidad canina que sea la policía local que en principio no es competencia de ella el tema de estupefacientes que además teníamos perros pero no teníamos vehículos para trasladarlos el tema del pequeño comercio pues lo mismo o sea la verdad es que la iniciativa de ninguna forma podemos decir que no pero nos faltan los datos esenciales para poder hacer nuestro voto a favor muchas gracias señora Tienza muchas gracias señor presidente bueno señor de diego estamos totalmente de acuerdo que esas son las necesidades y alguna más seguramente del barrio San Icasio y por lo tanto vamos a votar a favor señor Delgado señor Delgado ha habido aquí un pequeño pequeño lapsus lo siento señor Delgado ya me ha despistado lo siento mucho ya me ha despistado usted en todas las legislaturas siempre sigue las mismas maniobras y es intentar una retaíla que por mucho repetir al final usted piensa que se transforma en realidad pero eso no es cierto las retaílas ya las hemos escuchado constantemente nosotros cuando hablamos con todos los grupos políticos hay grupos políticos que lo que dicen es sí pero o quiero esto y le apruebo usted lo otro y otros grupos políticos que lo que nos están respondiendo ahora es esto me parece razonable esto no me parece razonable esa es la diferencia no hay acuerdo político con ningún grupo salvo con el de PSOE y Izquierda Unida que es de todos conocidos no lo hay por mucho que usted insista no lo hay ahora hay grupos políticos que están haciendo una oposición destructiva y que dicen no a todos salvo que lo mío salga adelante y otros grupos políticos que han decidido decir me parece razonable o no me parece razonable critique usted eso si quiere que esa es la realidad pero no por mucho que usted repita una retaíla va a haber un acuerdo político que a fecha de hoy no existe cuando hablemos con usted dígalo así claramente si a usted le parece una cosa razonable vote a favor y no invente excusas vote a favor y a lo mejor la gente pensará que también hay un acuerdo con Unión por Leganés ¿por qué? porque votamos cosas a favor todos juntos que necesita la ciudad de Leganés si es le parece razonable o no le parece razonable o según su criterio político esto hay que votar a favor o esto hay que votar en contra es así de sencillo muchísimas gracias gracias señor de Diego muchas gracias señor alcalde yo entiendo que le creen dudas o ustedes quieran crear dudas a esta moción nosotros no somos el gobierno es decir nosotros no tenemos por qué decir de qué partida se va a sacar o de qué partida no se va a sacar ese no es el objetivo de la oposición el objetivo de la oposición de la oposición responsable cosa que no se hace normalmente en este pleno es hacer propuestas buscar soluciones y crear ideas e imagen de ciudad eso es lo que tiene que hacer la oposición ustedes están creando dudas donde no las hay nosotros no tenemos por qué decir si las hagamos de una partida de un capítulo 6 de un capítulo 2 de un capítulo 4 para eso está el gobierno que son los que tiene que gobernar nosotros proponemos ideas para mejorar la ciudad señor Delgado si esto es muy fácil siéntese con el partido socialista en vez de pedir la alcaldía pida a ser concejal de hacienda se lo quita al señor Atienza y se pone a gobernar si es bastante fácil lo que pasa es que para negociar no se puede imponer dos se sientan y negocian y cuando el partido socialista nos llama para negociar nosotros nos sentamos escuchamos escuchamos con las orejas bien abiertas escuchamos y no imponemos nada si estamos de acuerdo o creemos que hay visos de llegar a un acuerdo se lo planteamos y a lo mejor no sacamos el 100% de lo que nosotros queremos ni ellos el 100% de lo que ellos quieren y a lo mejor llegamos a un consenso del 80-20 o del 60-40 pero con eso no vamos contentos porque mejoramos la ciudad esto sí pero donde me siento yo es una posición no responsable es un bloqueo del cual ya nos tiene acostumbrados en este salón de pleno durante dos legislaturas nada más muchas gracias gracias iniciamos el segundo turno de intervenciones señor Delgado no hay mayor halago no hay mayor piropo por parte de un gobierno cuando un determinado grupo de la oposición lo califica destructivo y no hay peor abrazo no hay peor manera de desacreditar la labor de un grupo de la oposición que decirle que es responsable y que se sienta y que buenos son y que a gusto porque cuando un gobierno se sienta a gusto con la oposición es que la oposición no está haciendo su labor que es lo que está pasando con el Partido Popular que no está en la oposición que está con ustedes en el gobierno usted lo ha dicho nos sentamos con un grupo que nos dice me aprueban esto y yo les apruebo lo otro efectivamente con el Partido Popular le dicen ustedes me aprueben lo de Insule y yo le apruebo lo de Pestaña ustedes aprueben lo del PP4 y yo les apruebo lo de las sentencias ustedes aprueben lo del Lega y yo hago silencios y no me acuerdo de las facturas por ejemplo a Joaquín Torres que dedicaban ustedes en Insule ese es el acuerdo que tienen ustedes el PP y el PSOE en Leganés y por mucho que ustedes lo nieguen solo hay que ver cada pleno cada intervención de cada uno de ustedes para verlo ver al PP y al Partido Socialista en esta luna de miel que estamos viendo en los últimos plenos llama la atención y ustedes dirán que es una retaíla o lo que ustedes quieran pero los vecinos tienen ojos tienen oídos y ven las cosas y ustedes siempre critican la labor de Unión por Leganés dicen la oposición destructiva la del bloqueo ustedes siempre hacen lo mismo en todas las legislaturas pues bueno tan malos no seremos cuando en cada legislatura tenemos más votos y tenemos más concejales y tan bien no lo harían ustedes cuando en cada legislatura tienen menos votos y menos concejales es decir eso yo creo que son hechos objetivos quizás porque la gente ve que miramos de verdad por los intereses de la ciudad y no miramos por los intereses propios ya no digo partidistas intereses propios que es lo que está caracterizando la gestión de esta ciudad en los últimos dos o tres meses donde los intereses propios del señor Recuenco y del señor Llorente están primando sobre todo lo demás nada más y muchas gracias muchas gracias más intervenciones el proponente para cerrar evidentemente así que perdón señora Contés evidentemente es el equipo de gobierno el que tiene que plantear cómo se van a hacer estas cuestiones cuando el equipo de gobierno nos presente una moción en la cual todo esto que aquí se indica nos diga cómo cuándo y dónde se va a hacer y sobre todo de dónde se van a sacar los presupuestos quién se va a dedicar a hacerlo a quién se le va a encomendar o no pues entonces aprobaremos la moción mientras tanto esto lo único que vemos es que es un brindis al sol que quedamos muy bien con los vecinos de San Nicasio que se aprueba aquí en el pleno y como muchas otras a lo mejor no se llevan a cabo o se llevan a cabo porque haya intereses que que quieran que se lleven así gracias señora Tienza señor Delgado si esto es muy sencillo cuando se busca el mínimo común las cosas salen adelante ahora cuando uno de los que se sienta busca el máximo común suyo que no es común claro las cosas no salen adelante y cada vez que nos hemos sentado en esta legislatura con ustedes han ido a buscar su máximo no a buscar el mínimo bueno escuchen escuchen señora Tienza yo juraría que alguna vez me he sentado con ustedes bueno sin papeles con papeles los papeles siempre estaban viva correo electrónico vamos a ver pero ustedes siempre han buscado el máximo común y ese es el gran problema que tenemos ustedes cambien de estrategia busquen el mínimo común y seguramente que las cosas no van a salir con un acuerdo con unos o con otros es que van a salir por unanimidad porque lo que tenemos que hacer es buscar ese mínimo común y que esta ciudad tire hacia adelante eso es lo que estamos solicitando desde el grupo municipal socialista y izquierda unida vamos a tirar adelante ahora ustedes están en otra estrategia díganlo claramente usted quiere ser alcalde y está en la estrategia de hacer una moción de censura sea como sea esa es su estrategia el sillón esa es su estrategia el sillón no el interés no el interés de la ciudad no el interés de la ciudad su estrategia es desestabilizar al equipo de gobierno para poder acceder a ese sillón esa es su estrategia no engañe más a los ciudadanos y ciudadanas de Leganés si su estrategia fuera a buscar el mínimo común alguna vez le hubiésemos visto votar a favor de alguna iniciativa del partido socialista porque tan malos no debemos de ser muchas gracias señor de diego pero escuche muchas gracias señor presidente aunque no le guste señor López lo que le dicen escuche señora condes tiene la palabra tiene la palabra el señor de diego señora condes yo entendería lo que me ha dicho si realmente esta moción la presentara otro grupo municipal y lo hiciera así pero es que hemos votado gracias hemos votado el punto número 9 y ha votado a favor y es exactamente lo mismo parecido similar pidiendo mejoras para un barrio donde en ningún momento se ha planteado de qué partida presupuestaria sale o cómo se va a hacer pero ahí si votan a favor se nota que el grupo para hacer la moción de censura están más unidos de lo que nosotros pensábamos cosa que me parece bien déjeme hablar ahora déjeme hablar ahora señora Tienza le tengo que corregir usted cree que quiere ser alcalde para mí eso sería legítimo pero es que nosotros creemos que no quiere ser alcalde porque ser alcalde significa hacer a lo que se ha comprometido y como se compromete con todo el mundo y para uno es uno y para otro es otro es imposible cumplir con lo cual mejor está en la oposición que se ve mucho más tranquilo y las palabras del señor Delgado que me parece que la ha puesto por Twitter es que hay que ser lo más beligeramente posible porque así nos irá mejor nosotros no creemos en esa posición nosotros creemos en la posición de crear de sumar en lo que se pueda sumar y nos tendrán enfrente cuando creamos que tenemos que estar enfrente para definirle al señor Delgado le voy a contar una anécdota que me pasó con él yo tuve que negociar unas ordenanzas con el señor Delgado y después de media hora o cuarenta minutos intentando convencerle me dijo claramente Javier tú de política no entiendes y le dije pues seguramente era mi primera legislatura y llevó dos años y dice mira el cuadro ese en el despacho de Hacienda que usted bien lo conoce hay un cuadro del municipio de todo el municipio y me dijo tú te tienes que preocupar de que todo esto funcione yo de que haya una alcantarilla rota con eso me es suficiente nada más muchas gracias muchas gracias vamos a votar vamos a votar esta moción votos a favor votos a favor a favor bien vale en contra abstenciones gracias pasamos a la siguiente moción que es también del grupo municipal popular para destinar un mínimo del presupuesto que reciben los municipios de los fondos del plan prisma de la comunidad de Madrid a la supresión mejora y adecuación de las barreras arquitectónicas el señor Reconco tiene la palabra señor Reconco señor Reconco gracias señor alcalde señor Bejarano permítame que me dirija a usted porque la intervención que antes ha hecho con mi compañera le veo que dice que invierta la comunidad de Madrid oye si quiere llamamos al ministerio de fomento para que nos arregle las calles del municipio así que no les cobramos IVI a todos los vecinos porque es que parece que usted está haciendo con las obligaciones que mantienen las calles y habla usted aquí de inversiones millonarias es su obligación que los vecinos de aquí de Leganés pagamos los impuestos o sea no tengamos jeta o sea vamos a bueno vamos a la moción el programa regional de inversiones y servicios de Madrid Prisma que desde hace varios años facilita a la comunidad de Madrid en apoyo al municipalismo es por su naturaleza el marco perfecto para lograr el éxito de esta propuesta e iniciativa que hoy presentamos la consejería de medio ambiente administración local y ordenación del territorio ya trabajaba en una mesa junto a la federación de municipios para poner en funcionamiento el nuevo plan Prisma 2016 de hecho ya está acordado en anteriores proyectos se echa en falta una mayor atención a la supresión mejora y adecuación de barreras arquitectónicas ya que son obras que los municipios acometen en un alto porcentaje de los casos bajo demanda de necesidad o ante la protesta solicitud de algún vecino que lo necesite así podemos encontrar en diferentes municipios de la región que en una gran parte de los proyectos presentados no se refleja acometer mejoras específicas en dicha dirección más allá de las de obligatorio cumplimiento de las obras proyectadas por ello desde los populares de Leganés queremos focalizar la atención sobre este caso consciente de que si bien la Comunidad de Madrid está concienciada e implicada en temas relativos a la discapacidad los municipios en muchas ocasiones se olvidan las necesidades especiales de un colectivo que tiene derechos a disfrutar sus municipios con la misma calidad y accesibilidad que el resto de vecinos por ello solicitamos que la Comunidad de Madrid y a través de la Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio y la Federación de Municipios estudien para el Plan Prisma 2016 y posteriores el destinar obligatoriamente un tanto por ciento de la inversión otorgada a los municipios a proyectos de supresión mejor y adecuación de barreras arquitectónicas dicha obligatoriedad no sólo logrará mejorar la calidad de vida de los municipios para las personas con algún tipo de discapacidad sino que además ayudará a concienciar a todos de la importancia y la necesidad de no acometer únicamente estas actuaciones adot o bajo demanda de necesidad por todo ello el Partido Popular solicitamos al Pleno Municipal primero que se estudie la propuesta solicitada con el objetivo de que en el Plan Prisma 2016 y posteriores se establezcan la obligatoriedad de destinar un tanto por ciento de la inversión del presupuesto a los municipios a proyectos basados en la supresión mejora y adecuación de barreras arquitectónicas y solicitar al Ayuntamiento de Leganés que incluya la propuesta solicitada en la próxima recepción de fondos Prisma da traslado de la misma a la Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio y a la Federación de Municipios da traslado de esta misma moción a las asociaciones FAMMA COCENFE y todas aquellas otras propias de nuestro municipio que quieran participar activamente en el proyecto y crear una mesa local participada por políticos técnicos y vecinos en las que se puedan presentar las propuestas de mejoras de supresión mejora y adecuación de barreras arquitectónicas en nuestro municipio y de momento pues nada más gracias empezamos el turno de intervenciones señor Egea sí la ciudad de Leganés es una obligación imperiosa para las entidades públicas el trabajar por la igualdad social y que no se ha amermado los derechos de las personas en lo relativo a desarrollo cotidiano dentro de la disposición municipal de todo es sabido que todavía existen en las ciudades barreras arquitectónicas impropias de ciudades modernas y eficaces por lo expuesto nuestro voto será a favor gracias señor Delgado sí gracias nos paso un poco con las anteriores como con las anteriores mociones estamos de acuerdo evidentemente que se destinen fondos en este caso del plan Prisma para la mejor adecuación de barreras arquitectónicas entiendo la eliminación de las mismas su supresión como aquí pone en la moción pero más que hablar del Prisma este del futuro que a día de hoy no sabemos supongo que ustedes lo saben no sé si lo sabe el Partido Socialista cuál va a ser la cantidad que va a recibir el Ayuntamiento de Leganés porque estamos hablando mucho de ese plan Prisma pero a día de hoy por lo menos en un grupo de Leganés no sabemos en qué cantidad le va a destinar o le va a corresponder al Ayuntamiento de Leganés me gustaría también un poco hablar del plan Prisma vigente o anterior porque ha habido muchas partidas o mucha cantidad de ese plan Prisma que no se ha ejecutado y eso lo debe de aclarar el Partido Popular y el Partido Socialista cuánto dinero del plan Prisma del pasado no se ha ejecutado porque ahora estamos muy bien de vender un poco de humo es decir el plan Prisma vale para arreglar coles vale para arreglar polígonos industriales vale para arreglar instalaciones deportivas y por lo que dice esta moción también vale para suprimir y mejorar y adecuar las barreras arquitectónicas pero hombre no es un cajón desastre no vale dinero o no hay tanto recurso para tantas cosas habrá que priorizar que es más importante para el Partido Popular lo de los colegios o lo de las barreras arquitectónicas o lo de los polígonos industriales como ha comentado creo que ha sido la señora Alonso no hay para todo no hay para todo puede haber dos millones y medio para el Lega pero para el resto no hay para todo por lo tanto me gustaría en esta intervención del señor el recuerdo que especificara que especificara porque más allá del titular y el discurso fácil de el PP propone el PP es responsable el PP pone encima de esas cosas pues más allá de eso yo creo que si somos unos políticos serios y no queremos engañar a los ciudadanos tenemos que decir la letra pequeña y especificar y concretar de qué estamos hablando sin olvidar que ya ha habido un plan prisma que no se ha ejecutado y que además la Comunidad de Madrid se negó en el caso concreto por ejemplo de la rehabilitación o mejora como lo queramos llamar del Polideportivo de Butarque donde están ahora mismo los arqueros y también hay un campo de entrenamiento del Club Deportivo Leganés ahí se iban a dedicar creo que estamos hablando de unos 10 millones de euros que se iban a hacer a cargo del plan prisma pues hay 12 millones me comenta el compañero pues ahí no se ha visto nada ni se ha arreglado nada y no sabemos nada de lo que pasó con ese plan prisma más allá de los instrumentos de música de la escuela de música algunos de los coches municipales y poco más es decir poco más de esos muchos millones de euros que supuestamente correspondían de ese plan prisma ahora nos vienen con otro vendiéndonos otra nueva moto que esperemos que esta vez sí que se ejecute pero seguimos hablando sobre aire sobre humo porque no sabemos cuántos millones son ni a qué se va a poder realmente destinar por lo tanto yo sí que agradecería una vez más diciendo que vamos a votar a favor para que no se haga el discurso fácil de que Ulexo pone es decir si usted mira señora Tienza en el 90% de los puntos hemos votado a favor no sé dónde saca usted lo de eso de la oposición lo único que nos oponemos es a lo que a ustedes no les gusta y que solo les gusta pues es lo que les gusta y a lo demás no nos gusta por lo tanto señor Recuenco si nos especifica pues este voto a favor será todavía con mayor convencimiento del que tenemos ahora mismo nada más gracias más intervenciones señora Condés efectivamente si el plan Prisma va a contemplar tantas cosas entre ellas el tema de la movilidad nosotros vamos a votar a favor de la moción sí que nos gustaría que en el punto 4 de los acuerdos en el que dice de crear una mesa local participada por políticos técnicos y vecinos nos gustaría que se incluyera al foro de diversidad funcional porque creo que es imprescindible que este colectivo esté representado en esta mesa porque realmente ellos son ellos y ellas son cuáles son las necesidades y cómo debería de estar diseñada esta ciudad para que no hubiera ningún tipo de barreras arquitectónicas nada más gracias señor Atienza muchas gracias señor presidente señor Recuenco la verdad es que el partido socialista siempre ha sido un ferviente defensor del municipalismo y por lo tanto de la autonomía de los municipios y la verdad es que estamos de acuerdo con que efectivamente todos los ayuntamientos deben de invertir una parte para la mejor educación de las barreras arquitectónicas el plan estrena durante cuatro años se dedicó buena parte precisamente a eliminar barreras arquitectónicas e invertimos en esta ciudad más de 70 millones de euros buena parte de ellos precisamente para suprimir barreras arquitectónicas en Leganés pero como le digo como nos creemos eso de la autonomía de los municipios que sea la comunidad de Madrid la de que un fondo de inversiones como es el Plan Prismas exija ya que una parte se dedique exclusivamente a algo en concreto no lo vemos del todo claro y por eso y además si le solicito que retire eso es que sé que se descafeína toda la moción por lo tanto nuestra posición va a ser la abstención por eso que le estoy contando porque nosotros pensamos que deben de ser los municipios los que mejor conocen sus necesidades a que deben de invertir el dinero que se destina del Plan Regional de Inversiones que he de recordar a todos es un dinero que nos corresponde no que graciosamente nos regale la Comunidad de Madrid sino que estableciendo por varios criterios va a haber un dinero que sea asignado a Leganés sin negociar nada sino por una fórmula que la Comunidad de Madrid aplicará y que a fecha de hoy todavía no conocemos el montante señor Delgado y es verdad el Plan Regional de Inversiones anterior que en principio iba a ser destinado al arreglo íntegramente al arreglo del Polideportivo Butarque y que al menos en dos veces que yo recuerdo de memoria el Partido Popular cambió de destino y preferió hacer muchísimas pequeñas obras hacer una sola pues efectivamente hemos perdido muchísimo dinero porque ni siquiera nos hemos podido acoger la cifra exacta no se la puedo decir pero más del 50% de memoria si le digo que hemos perdido pero prefiero no equivocarme si quieren consulto la cifra y mañana se la comento y ni siquiera hemos podido acogernos a la prórroga que el propio decreto establecía porque esos proyectos no habían sido ni tan siquiera los proyectos que estaban pendientes no habían sido ni tan siquiera dados de alta en algunos casos y por lo tanto no nos hemos podido acoger a esa prórroga uno de los motivos y le digo que estoy hablando de memoria que yo recuerdo es precisamente porque no existían proyectos es decir se sabía para qué queríamos se quería destinar el dinero pero no existían los proyectos porque desde el ayuntamiento en ese momento se decidió que el proyecto y la obra lo ejecutará la empresa esta de Nuevo Arpegio que hemos mencionado anteriormente y al no estar dado de alta a esos proyectos porque no llegó a hacerlos en Nuevo Arpegio pues no se han podido ni siquiera solicitar a la prórroga pero si quiere las cifras exactas yo las consulto y se las facilito pero respecto de esta moción señor Recuenco es lo que le digo nosotros creemos más en la autonomía de los municipios que sean los propios municipios los que establezcan sus prioridades y por supuesto que dentro de esas prioridades siempre habrá alguna parte o al menos desde aquí en Leganés ya le digo que lo hemos hecho en anteriores legislaturas y lo seguiríamos haciendo pero que no nos venga dado el dinero desde la Comunidad de Madrid hacia lo que queremos destinar si nosotros por ejemplo estimamos que el Leganés el Plan Regional de Inversiones lo debemos dedicar como ya hemos dicho en exclusiva al arreglo de colegios pues preferimos que sea así es decir que ese dinero se dedique exclusivamente al arreglo de colegios públicos es por eso este es el motivo por el que nos vamos a abstener que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que algo de inversión siempre se tiene que dedicar a la eliminación de barreras arquitectónicas y termino diciendo que en esos 70 millones de euros que dedicamos al Plan Extrena durante los cuatro años de la última legislatura buena parte precisamente fue a eliminar estas barreras arquitectónicas gracias señor Reconcó gracias señor alcalde señora Contes no hay ningún problema en incluir la coletilla que me ha preguntado incluir al foro ¿vale? si con eso conseguimos el voto a favor de Leganemos por supuesto que lo incluimos sin ningún tipo de problema señora Tienza dice que está usted a favor de la autonomía de los municipios y que es defensor de autonomía de municipios perfecto vamos a destinar una parte del Plan Prisma y vamos a dar más un ejemplo aquí en directo de negociaciones el Partido Popular está pidiendo en esas negociaciones que una parte del Prisma se destine a la supresión de barreras arquitectónicas ya tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo vamos a cifrar la cantidad y se lo pedimos a la Comunidad de Madrid que la Comunidad de Madrid nos diga un importante un importe de ese Plan Prisma que va destinado a barreras arquitectónicas y pongámonos de acuerdo donde hay que suprimir esas barreras arquitectónicas eso es negociar aquí nos tiene entonces creo que estamos de acuerdo en cuanto a ese punto sí que es verdad que consideramos fundamental que venga determinado porque además sabe usted que se tiene que sacar con carácter generalista si no habría ayuntamientos incluso nosotros que lo podríamos obviar y no destinar a barreras arquitectónicas absolutamente nada lo que he dicho que se hace por demanda que te lo demanda un vecino y entonces actúas pues no que venga ya una exigencia en una partida presupuestaria de ese Plan Prisma venga destinado a la supresión de barreras arquitectónicas digamos y digamos donde queremos hacerlo y presentemos los proyectos señor Delgado en cuanto a su petición de explicación pues creo que ha dicho que ha quedado claro en vez de hacer una gran inversión de 12 millones de euros en un momento donde yo creo que estamos en el momento más alto de la crisis de este país pues se prefirieron hacer inversiones en otra serie de cuestiones prioritarias el arreglo de plazas municipales los instrumentos musicales y los coches de policías que no teníamos recursos en el ayuntamiento para poder hacerlo reducimos la deuda municipal y parte de esos recursos que se recibían de la Comunidad de Madrid preferíamos lógicamente destinarlos a otra serie de cuestiones que considerábamos más prioritaria que gastar en esos momentos 12 millones de euros en el arreglo de Butarque pero llámese plan Prisma o llámese otro plan a través de los consorcios por ejemplo el estadio de Butarque que no sé si lo saben los vecinos de Leganés eso se pagó a través de los consorcios urbanísticos la Avenida de la Lengua Española también o sea es decir la Comunidad de Madrid no ha dejado de hacer inversiones junto con el ayuntamiento lógicamente porque cada uno tiene que poner su parte proporcional en el ayuntamiento de Leganés o sea en el municipio de Leganés y creemos que esa debe ser y seguir siendo la tónica porque si queremos hacer ciudad y estar todos a favor de que esta ciudad crezca pues evidentemente tiene que ser proporcionalmente cada uno que realice las inversiones que pueda también en función de los presupuestos y de los recursos económicos que tenga y de momento pues agradecer que veo que el posicionamiento de voto en general ha sido a favor ¿podemos pasar a votar? ¿Quién intervenir? A ver señor Delgado venga Una muy pequeña precisión por si el señor Reconco en su último turno nos puede decir si hay alguna cifra aproximada que él conozca o que le hayan podido trasladar de la Comunidad de Madrid al respecto no tiene por qué ser la cifra exacta sino más o menos en qué se está moviendo y podemos coincidir efectivamente que a lo mejor no era la mejor decisión gastar 12 millones de euros en una sola cosa y que se podían gastar en más cosas distintas el problema es que precisamente por utilizar esa fórmula de gastar los más cosas por lo que ha dicho señora Tienza hemos perdido el 50% de ese plan Prisma y yo creo que eso nos debería hacer reflexionar a todos y sobre todo a ustedes que fueron los que se encargaron de gestionar ese plan Prisma en la pasada legislatura la ciudad ha perdido en torno a 5 millones de euros del plan Prisma por no haber hecho los deberes adecuadamente ya no entro en culpas o no culpas pero un hecho objetivo es que del plan Prisma anterior los vecinos de Leganés nos hemos visto privados de en torno con las cifras que ha estado comentando señora Tienza de unos 5 millones de euros y me parece algo extremadamente importante ya tener en cuenta nada más Más intervenciones señor Rebongo para cerrar Únicamente por aclararle señor Delgado no sé la cifra exacta no sé si el alcalde sabe esa cifra exacta nosotros hemos llamado a la Comunidad de Madrid y no nos han dicho esa cifra exacta lo que sí que le puedo decir es que la Comunidad de Madrid sí que han tenido en cuenta que en la anterior legislatura no nos consumimos todo el tema del plan Prisma y sí que nos van a tratar mejor en cuanto al plan Prisma actual de lo que nos correspondería con la actual con la actual implantación y eso sí que nos lo ha dicho directamente desde la Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Administración Local Pasamos a votar la moción votos a favor votos en contra abstenciones queda aprobada pasamos a la siguiente moción que es también presentada por el Grupo Municipal Popular para la promoción de un edificio en régimen de alquiler con opción a compra en el barrio de Soragua tiene la palabra también el señor Recuenco ¿no? ¿o quién? La 22 la de la parcela ¿interviene usted señor Bonco? Sí Durante la pasada legislatura se iniciaron por la mayoría del Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés el estudio y la valoración para realizar un edificio en régimen de alquiler con opción a compra esta decisión no fue caprichosa con independencia de las solicitudes que llegaron a los diferentes grupos municipales fundamentalmente provenientes de jóvenes en el Departamento Comercial de la Empresa Municipal del Suelo se constató que existía una demanda real por parte de diferentes personas que se acercaban para comprar una de las viviendas que estaban a la venta y manifestaban que estarían interesados en alquilar con opción a compra las viviendas que en esos momentos tenía la empresa municipal estaban destinadas a la venta y no podían destinarse al alquiler con opción a compra después de un análisis técnico se decidió que la promoción del edificio para alquiler con opción a compra se realizase en la parcela ubicada entre la avenida Juan XXIII y la avenida Juan Pablo II concretamente estábamos hablando de la parcela número 18.2 del plan parcial 6 que tenía las siguientes características una superficie de 2.725 metros donde se podrían construir unos 6.600 metros en torno a un número máximo de viviendas de 62 viviendas El objetivo de este proyecto era satisfacer la demanda vecinal pero que al mismo tiempo fuese viable porque de no ser así no podría acometerse el proyecto por la legislación vigente de estabilidad presupuestaria Desde que se terminó la pasada legislatura este proyecto al igual que otros muchos de Ensule se han quedado totalmente paralizados Somos conscientes que la empresa a día de hoy no tiene gerente pero eso no es óbice para que puedan seguir gestionando y sacando proyectos e iniciativas Es más la responsabilidad de los consejeros y del presidente en mayor medida es que la entidad pública no se quede paralizada y acometa proyectos siempre conservando la viabilidad de la misma Si no fuese así carece de sentido tener una empresa pública destinada a la vivienda Por ello por medio de la presente moción solicitamos al Pleno que apoye la iniciativa primero de proceder a la construcción de un nuevo edificio de viviendas en el suelo ubicado entre las avenidas Juan Pablo II y Juan XXIII para destinarlo al alquiler con opción a compra que la mitad de las viviendas sean destinadas a jóvenes y la otra mitad puede hacer cualquier persona que reúna las condiciones que se requieran para un adquiriente de vivienda protegida Muchas gracias Gracias Iniciamos intervenciones Señor Egea Un proyecto que suponga satisfacer una demanda vecinal este perfil siempre debe ser y será avalado por Ciudadanos Leganés aunque en este caso debemos decir que la gubernabilidad de la propuesta presentada mediante esta moción debería y sería de ensure Es este punto donde el grupo municipal Ciudadanos Partido de Ciudadanía está viendo en el mado sus derechos democráticos en el detesto discriminatorio y consolidado recibido por Ciudadanos Leganés No reconocemos la actuación alguna relacionada con el SULE Votaremos en contra Gracias Lamentablemente sobre esta moción no podemos votar a favor ni siquiera ni siquiera abstenernos en parte por lo que ha comentado también el concejal de Ciudadanos porque al final estamos entregando la responsabilidad de la promoción y construcción de este edificio de viviendas a la empresa pública en SULE que es ahora mismo uno de los entes más opacos que puede haber en la Comunidad de Madrid gestionado de una manera mancomunada entre el Partido Popular y el Partido Socialista con un consejero transfuga que está manteniendo y permitiendo esos acuerdos y tiene fuera de juego al concejal legítimo de Ciudadanos y a tres consejeros de Unión Poléganés que en señal de protesta por cómo se están haciendo las cosas en el SULE por la negativa permanente del presidente del consejo que es el alcalde y que es el marido de la directora financiera para que nunca acuda allí a dar ninguna explicación por lo tanto por ese motivo ya bastaría para votar en contra pero es que hay más se habla de hacer un edificio en régimen de alquiler con opción a compra en el barrio de Solagua y yo pregunto esa necesidad y de ese sitio de dónde se ha obtenido ha dicho el señor Recuenco que venían jóvenes a preguntar y que podían estar interesados no me parece un criterio muy científico de hecho nosotros hemos propuesto desde hace mucho tiempo que se creara un censo un censo un estudio serio y riguroso de los inmuebles vacíos de las necesidades de vivienda de los propios pisos de vivienda pública que están ahora mismo sin vender recordemos que en Emsule hay decenas de pisos que a día de hoy todavía no somos capaces de vender me parece un poco precipitado o poco medido el que ya nos pongamos a hacer un edificio de estas características también nos choca que se quiera resucitar un proyecto en el que a hurtadillas y en último momento en Emsule se nos quería que los vecinos pagaran a través de Emsule simplemente unos planos recordará en ese momento el señor Santiago Verente porque no estaba en la institución como hablábamos de que no se podía permitir que se pagaran 300.000 euros en dibujos sobre un suelo que a día de hoy tampoco era de Emsule y sobre algo que estaba por ver si era algo prioritario o era una verdadera necesidad de la ciudad e insistía mucho entonces el presidente Emsule que era el señor Recuenco en que eso se aprobara a toda costa y quedara ya zanjado el tema del pago a determinados arquitectos de los dibujitos de los planos sobre este edificio evidentemente si estábamos en contra entonces lo vamos a seguir estando ahora el titular el crear un edificio en régimen de alquiler con oción a compra en el Barrio Solago o en otros puede ser razonable podría contar incluso con nuestro voto a favor pero con todas estas características con todas estas circunstancias que hemos estado relatando pues evidentemente se hace imposible ese voto ese voto a favor yo incluso animaría al señor Recuenco a que se quedara esta moción sobre la mesa y que se estudiara con mayor detenimiento con ese censo o ese estudio de mercado serio y riguroso de cuáles son las necesidades de vivienda que tienen los jóvenes de este municipio y hagamos un proyecto realmente transparente sin los podemos decir las hipotecas del pasado y nos pongamos a trabajar en esa necesidad que yo creo que compartimos los 27 concejales y es que haya una vivienda accesible y asequible para los jóvenes de Leganés nada más gracias ¿alguien más intervenciones? señora Condés por parte de Leganemos hemos hecho distintas iniciativas con el tema del alquiler y el alquiler de emergencia social el alquiler de vivienda social en este pleno nosotros hemos propuesto varias veces que se haga ese censo que comenta el señor Delgado de viviendas vacías de viviendas que podría comprar el EMSULE para ponerlas de nuevo en alquiler es cierto en la mesa de técnica de la pobreza en la que yo he participado el coordinador del EMSULE nos trajo bueno pues una encuesta más o menos que se hizo así en una semana en la que una de las peticiones que había era de alquiler con opción a compra pero también es cierto que el alquiler que se ofertaba no está ajustado a la realidad social de ahora mismo de los jóvenes de nuestra ciudad nosotros también hemos dicho en repetidas ocasiones de que no se debe de limitar solamente el tema de alquiler a joven sino que tiene que ser extensivo a toda la población porque hay gente mayores con 50 o 55 años que por problemas de desempleo están en unas condiciones incluso tan precarias o más que los jóvenes que no han accedido también al mercado del trabajo pero sí que son personas que les han expulsado de ese mercado de trabajo que en ocasiones han perdido su vivienda y que el alquiler debería ser tratado de otra forma también nos resulta llamativo de que este proyecto es un proyecto de la anterior legislatura el EMSULE una de las cosas que acarrea es la mala gestión tanto del gobierno en su momento como del gerente y se arrastran deudas y facturas sin ninguna justificación que arrastra el EMSULE y por lo tanto esto lógicamente el PP lo trae aquí porque hay ya un estudio hecho un proyecto hecho hay que se debe a la al estudio de arquitectura que se hizo en su momento pero creemos que lo que hay que hacer es plantear de una vez que es lo que queremos hacer con el EMSULE cuál es la gestión que tiene que llevar a cabo es cierto de que si el EMSULE que es una empresa pública dedicada a la vivienda no construye está perdiendo su capacidad pero nosotros también desde Leganemos hemos propuesto varias formas en las que el EMSULE tenga contenido de trabajo que no se han tenido en cuenta con lo cual traer ahora mismo este proyecto porque nos podrían haber traído pues que el EMSULE comprara vivienda vacía que hay en Leganés que hay mucha vivienda vacía y que se dedicara al alquiler al alquiler al alquiler con opción o compra para jóvenes para no jóvenes pero no insistimos en dar de nuevo cobertura al ladrillo que es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años y lo que nos ha llevado a la situación actual con lo cual nosotros vamos a votar en contra porque creemos que hay primero que resolver bastante más cosas en el EMSULE para poder empezar a hacer una gestión transparente y que cubra realmente las necesidades de la ciudadanía de Leganés Muchas gracias intervengo yo en nombre del Grupo Socialista para decir que vamos a votar a favor el Partido Socialista está de acuerdo en promocionar y en construir viviendas públicas de alquiler o de alquiler con derecho a compra y qué mejor método de promover este tipo de viviendas que a través de la empresa municipal del suelo una empresa que ha construido más de 2.000 viviendas públicas en el municipio de Leganés que ha entregado un montón de promociones sin ningún problema ninguna de ellas con cero fracasos y múltiples éxitos una empresa solvente una empresa con recursos suficientes y una empresa que tiene capacidad para afrontar este tipo de proyectos no comparto el nivel de definición que plantea el señor Recuenco no sé si sea la mejor parcela la que plantea él para hacer este tipo de operaciones no sé si debemos o hay capacidad financiera para que toda la promoción sea de vivienda de alquiler con derecho a compra o una parte porque tradicionalmente en el suelo cuando se han hecho viviendas de alquiler lo que se ha hecho es una parte en venta para financiar las viviendas de alquiler que estaban al lado es decir la mitad de una promoción para que nos entendamos más o menos eran de venta y la otra mitad eran de alquiler entonces seguramente para financiar esa promoción hará falta que una serie de viviendas se construyan en venta para financiar las de alquiler o de alquiler con derecho a compra como ese estudio no está hecho yo creo que es un poco precipitado definir exactamente qué parcela y a qué se va a dedicar qué parcela se va a dedicar a este proyecto y cuántas viviendas incluso se van a construir de alquiler con derecho a compra yo creo que es un poco precipitado estamos de acuerdo un poco con el espíritu de la moción pensamos que es bueno para la ciudad y en ese sentido como decía vamos a votar a favor yo tampoco definiría demasiado la tipología si es para jóvenes yo creo que debe ser un tipo de vivienda pues con un perfil de alquiler fundamentalmente pero accesible a cualquier vecino de Leganés que reúna los requisitos de las viviendas públicas que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora en cualquier caso en el Sule como decía hay absoluta transparencia todos los que estamos aquí sentados los 27 tenemos perfecta información de todo lo que pase de las decisiones que se toman y de todo lo que se contrata a través de la empresa pública y cada uno posiciona su voto como considera oportuno es verdad que en el Sule se ha planteado pues que aquellas viviendas disponibles de alquiler bueno pues se puedan gestionar a través de bueno pues de un acuerdo con servicios sociales en donde se adjudiquen viviendas a gente a vecinos que tengan que reúnen determinadas condiciones pero cuando sometemos a votación la reforma de esas viviendas para poder entregárselas a aquellos vecinos que tienen más necesidades nos encontramos con el voto en contra de Leganemos y con la falta de de presencia de los concejales de ULEJ que hay que decir que no van porque no les da la gana porque su estrategia es el cuanto mejor cuanto peor mejor y que no quieren ir allí a dar la cara a votar las propuestas que se llevan que eso es lo que pasa porque el señor Egea como todos ustedes saben el señor Egea no es miembro del consejo de administración porque no le da la gana porque yo como presidente de la sociedad he sometido en tres ocasiones a votación la propuesta para que el señor Egea se incorporase y el señor Egea ha votado en contra con lo cual bueno pues esa es la situación tiene la palabra el proponente señor Cuenco gracias señora Contés fíjese usted está hablando de las necesidades de viviendas sociales fue el partido popular el que puso el programa de destinar las viviendas que se quedasen vacías en alquiler en el área de asuntos sociales para ayudar a los más necesitados de la ciudad y lo que venimos a pedirlo es que se continúe con esa política porque evidentemente esas viviendas que ya están destinadas al alquiler realizamos el estudio correspondiente que en vez de pagarnos una determinada cantidad nos pudiesen pagar una cantidad menor y era sostenible para la empresa pero este proyecto tiene que ser sostenible en sí mismo porque si no como usted bien ha dicho podría ser una mala gestión porque la gestión del partido popular no ha sido mala dimos beneficios en el 2012 en el 2013 en el 2014 y en el 2015 el partido socialista se ha encontrado que también ha dado beneficios y ya le digo que viendo las cuentas actuales del SULE en el 2016 seguramente demos también beneficios ¿cuál? ¿cuándo es el problema? 2017 2018 2019 como no empecemos una determinada actividad que eso fue y enlazo con el señor Delgado lo que intenté poner en marcha es verdad no sé si fue para allá por el febrero del año 2015 porque lo que no queríamos es tener un vacío justamente lo que ha pasado un vacío de un año en un año no hemos hecho absolutamente nada porque no había nada lanzado eso que llevamos de retraso y lo quise poner eso era la marcha e intenté el diálogo con ULEC con PSOE y con Izquierda Unida y me dijeron que no eran miembros del consejo de administración hicimos unas mesas de trabajo y me dijeron mira Miguel no es el momento oportuno vienen elecciones y consideramos que sea la nueva corporación que lo decida eso es como otra serie de cuestiones y evidentemente no se sacó adelante claro que en SULE estaba trabajando en un determinado proyecto en un determinado sitio ¿por qué esas parcelas? señor alcalde infórmese con el director general de urbanismo es que son las que tenemos libres o sea que son municipales entonces no es por cuestión de capricho es que estamos hablando de que son las que tenemos municipales en esos sectores y por ahí ¿por qué con alquiler conocían la compra? y no de otro sentido porque nos lo decía el departamento comercial de SULE que son los que tienen el contacto directo con los que van a adquirir viviendas decían no pueden adquirir las viviendas que tenemos actualmente por las condiciones económicas porque ya están terminadas y no se pueden pagar un importe grande del 20% del valor de la vivienda y luego subrogarse y entonces quieren ir adquiriendo poco a poco y nos lo decían así el departamento comercial para eso lo tiene la empresa y si no hacemos caso los directivos de lo que dice el departamento comercial pues para qué lo queremos chapemos la empresa creo que esa no es lo que creo que eso no es lo que lo que queremos los 27 que estamos que estamos aquí entonces a partir de aquí le digo que se sume a la iniciativa pregunte al departamento comercial las necesidades que hay cuáles son las demandas reales que esas fueron las que a mí me movieron y vamos a mover la promoción porque este proyecto es que llevamos parados un año no se hizo nada no hay nada está virgen es más podría salir y decir no, no lo hacemos si pasamos y pasamos de hacer cualquier cosa con EMSUL si así lo dice la mayoría de esta cámara o la mayoría del consejo de administración o incluso la mayoría de la de la asamblea porque la propia asamblea puede regular ese consejo de administración pero evidentemente creemos o no creemos en la empresa pública esa es la cuestión nosotros desde el partido popular creemos si se le da contenido si va a ser una carga para el ayuntamiento cuanto antes la liquidemos mejor segundo turno de intervenciones señor ordenador hay una famosa frase que dice hasta cuando vas a abusar de nuestra paciencia o catilina hasta cuando va a abusar usted de nuestra paciencia señor Llorente con sus mentiras intoxicaciones falsedades vamos a ver que quede claro porque yo creo que ha quedado bastante claro porque quede claro por qué está compuesto el consejo de administración como está compuesto y no hay determinados miembros del consejo de administración allí presentes usted y el señor Recuenco se han empeñado en que esté en el consejo de administración una persona que no le corresponde porque no representa a ningún partido que es la base de por qué se está en el consejo de administración los estatutos marcan un principio de representatividad en la proporcionalidad y los señores de Ciudadanos le corresponden un miembro que es el legítimo que será el señor EGEA porque el señor Jorge Pérez no representa nada más que a sí mismo no pertenece a ningún grupo político y ustedes se empeñan en mantener artificialmente ese consejo de administración para tener también artificialmente una mayoría para sacar adelante lo que ustedes están llevando a cabo pero a eso se suma las irregularidades permanentes en la gestión de Ensule le recuerdo desde diciembre no nos han pasado ni un solo informe del flujo de caja que hay en Ensule el último que hizo su esposa la directora financiera decía que perdíamos 200.000 euros al año nosotros reclamamos en reiteradas ocasiones cuando éramos miembro del consejo que fuera allí la directora financiera explicarnos esa cuestión y también que nos explicara cómo podía ser que ella firmara informes en los que dijera que la solvencia de la empresa estaba comprometida y que por eso no se podían acometer los pagos de la urdos arbitrales y de sentencias y por el otro lado usted señor alcalde nos llevaba a un consejo de administración que destináramos 5 millones de euros al ayuntamiento para no se sabe muy bien qué esos son motivos más que suficientes para poner en tela de juicio la situación de la empresa nosotros hemos dimitido mucho antes de que usted dijera lo de los colegios y las pinturas pero muchísimo antes y lo hemos avisado en reiteradas ocasiones pero es que hemos llevado aquí a este pleno la propuesta de que se nombrara y se cesara a los correspondientes y vamos a convocar una junta general de accionistas en la que volvemos a hacerlo y una vez más quedarán retratados ustedes usted y el representante del Partido Popular en el que una vez más por mucho que nieguen ese acuerdo ya ha dicho usted que va a votar a favor de esta nueva propuesta de ladrillo que le proporciona el Partido Popular de unos terrenos que a día de hoy no pertenecen a Ensule de unos planos que ya están encargados y que ya estaban pendientesmente de pago con un concurso para nosotros para nada transparente que dicen que hay un interés de los jóvenes por ese modelo de vivienda que lo dice un departamento comercial de Ensule mire si dudo de Ensule desde la A a la Z pues imagínese de su departamento comercial sobre todo porque como he conocido ese criterio de selección y de oposiciones tan serias y rigurosas por las que se han entrado en Ensule pues imagínate lo que creo yo en su departamento en su departamento comercial y esa es la verdadera realidad de lo que sucede en Ensule que usted quiere hacer oídos sordos pero esto ya sabe usted que va a saltar va a saltar en cualquier momento Ensule a día de hoy no puede mantenerse durante mucho más tiempo hasta el señor Recuenco se lo ha dicho hasta el señor Recuenco le ha dicho que como no se haga algo en el 2017-2018 esta empresa tiene que estar condenada a liquidar y a cerrar y usted la está manteniendo con respiración asistida porque se cree que nos vamos a cansar de reclamar lo que es justo y es que estén los representantes legítimos en ese consejo de administración ¿por qué se empeña usted en mantener al señor Edil Tráfuga? explíquelo explíquelo aquí a todos los ciudadanos ¿por qué se empeña usted de los 14 miembros del consejo de administración aprobados en el verano pasado en el que había los representantes legítimos de cada partido usted se empeña en que siga él y que luego incorpora el de Ciudadanos no hombre Ciudadanos tendrá el que le corresponde uno los demás tres y el señor Bejarano le corresponde uno esa es la proporción usted quiere transmutar todo eso para en comandita con el Partido Popular como ya ha hecho aprobar las cosas que le parezca y crear una mayoría absoluta artificial en el consejo de administración porque sabe usted que 14 consejeros 7 y 7 sigo terminando 7 y 7 impiden que salgan decisiones adelante porque ya no existe el voto de calidad su empeño es que haya 15 consejeros para usted garantizarse 8 y 7 porque aunque haya 7 en contra usted siempre va a tener 8 para sacar adelante lo que quiera y esa es la realidad y esa es la verdad y no engañe usted a los vecinos con lo que usted está haciendo usted en comandita con el señor Recuenco lo que están haciendo ustedes en el sule y en el urbanismo de esta ciudad muchas gracias pues le ganemos por intervenir no gracias usted sabe perfectamente que el concejal no ha escrito tiene una serie de derechos igual tal y como reconoció en un informe jurídico el señor secretario a usted los informes jurídicos cuando le vienen bien a usted le parecen fantásticos cuando no le dan la razón le quita validez si usted no confía en el informe jurídico del señor secretario de este ayuntamiento vaya a los tribunales vaya a los tribunales y reclamar vaya ya deje de contar aquí mentiras no diga que el señor Pérez no tiene derechos porque si los tiene si no los tiene como usted dice vaya al juzgado ya y reclame y reclámenlo vaya ya pero como usted sabe que si tiene derechos y que si le corresponden una serie de derechos que por eso participa en muchos sácaros y en muchos espacios políticos por eso usted no va a los juzgados porque usted es un carulante si a usted le encantan las querellas y las demandas entonces vaya usted al juzgado pero vaya si usted tiene sabe cuál es el camino vaya vaya y así sabremos si tiene usted razón o el señor secretario yo entre usted y el señor secretario me fío de lo que dice el señor secretario con lo cual con lo cual con lo cual el señor Pérez tiene derechos y el señor Egea no se incorpora porque no le da la gana así de sencillo pero aquí se trata de ver cuál es el futuro que queremos de la empresa municipal del suelo yo sé que a usted no le gustan las empresas públicas que si usted fuera disolvería las dos de hecho ya lo intentó Legacón porque usted recuerda lo sabe perfectamente que en 37 años de democracia en Leganés los únicos despedidos por motivos políticos que ha habido han sido en Legacón y los despedió usted no sé cómo puede dormir por las noches porque usted fue el que los despidió sí en ese acuerdo PP-ULEJ que hubo al principio en la legislatura pasada en la que usted enchufó a uno de los directores generales uno de sus partidos sí se iba a su lista en la lista de ULEJ iba un señor que fue nombrado director general del ayuntamiento de Leganés sí, hombre pero en ese acuerdo PP-ULEJ que había y usted denombraron el anterior gerente sí, no se acuerda se lo ha olvidado en ese acuerdo PP-ULEJ que había sí y ese acuerdo en el que ustedes votaron a favor del gerente de Ensure la pasada legislatura no, no, no se acuerda que usted votó ah, sí pues en ese acuerdo PP-ULEJ que hubo al principio de la legislatura se acabaron adelante muchas cosas muchísimas pero usted entre esos acuerdos entre esos acuerdos intentó liquidar una de las empresas públicas de este ayuntamiento despidiendo a una serie de trabajadores que fue la primera y única vez que ha ocurrido en este ayuntamiento en 37 años de democracia con lo cual a mí no me sorprende que usted se quiera cargar quitar de en medio también la empresa municipal del suelo que es una empresa transparente y una empresa solvente en cualquier caso lo que queremos es generar vivienda pública que la vivienda pública es un derecho constitucional de los españoles y también de los leganenses y lo que queremos es hacer vivienda pública con la misma calidad con la que se ha venido con la que van a ir haciendo en Sules las viviendas desde los últimos 23 años ¿qué vamos a hacer? primero pasarle esas parcelas a la empresa municipal del suelo son dos la 18.1 y la 18.2 le decía yo al señor Recuenco que no sé si la no sé pero que estoy hablando yo señor López que estoy hablando yo señor López es que hay dos parcelas el señor Recuenco habla en su moción de una de ellas hay dos parcelas de vivienda pública en el plan parcial 6 y lo que le he dicho al señor Recuenco es que primero le tenemos que pasar las dos parcelas a la empresa municipal del suelo y a partir de ahí tomar una decisión de qué parte de esas dos parcelas deben ser de vivienda en alquiler y qué parte deben ser en venta y a partir de ahí una vez que las parcelas estén a nombre de la empresa municipal del suelo pues tomaremos la decisión de que usted no porque no va porque usted no quiere ir a la empresa municipal del suelo a votar nada igual que no ha votado a favor de remodelar los campos de fútbol de la cantera ni de pintar los colegios ni de nada usted no va pues no venga tampoco no pasa nada vamos a intentar sacar adelante ese acuerdo político entre el resto de los grupos municipales una promoción en el momento que las parcelas como decía estén en poder de la empresa municipal del suelo y a partir de ahí pues iniciaremos el trámite para contratar el equipo de arquitectos o lo que sea para comenzar los trámites de tal forma pues en los próximos años haya un nuevo número de viviendas públicas de alquiler en nuestro municipio que es el objetivo del gobierno municipal tiene la palabra para cerrar el debate del señor Recuenco señor Muñoz ¿se da usted cuenta qué capacidad tenía de negociar con el PSOE de negociar con ULED de negociar con Izquierda Unida si llegan a estar Ciudadanos negocio con ellos y si llega a estar usted ya sabe usted que hubiese sido capaz también de negociar con usted somos los mejores los del PP la verdad es que cada día lo tengo más claro señor Egea ¿sabe lo que más me ha preocupado de la intervención del señor Delgado? que ya ha dicho que si se incorpora usted a el Sule van a votar en contra absolutamente de todo la verdad es que con lo grande que es usted con lo campeón del mundo que es usted con lo fuerte que está como se entere el señor Rivera que pacta con la extrema izquierda que él la está negando y que además pacta con el que le está llamando lagarto verde azul o amarillo la verdad es que no le dura a usted ni un asalto o sea la verdad bueno seamos serios yo creo que son las horas hay que meterle un poquito de chascarrilla a eso porque les veo muy tenso señor Delgado señor alcalde lo importante es que la empresa funcione que esto se saque adelante que sigamos generando vivienda protegida para el ayuntamiento o sea para los vecinos de Leganés y que hagamos caso lógicamente a los trabajadores municipales que no voy a meter en la manera que entraron o dejaron de entrar porque si no se metieron en su día y la verdad es que aquí el político más antiguo lo tengo delante mía ah no el alcalde perdón pues evidentemente entraron y y bueno yo creo que que lo importante es que la que la iniciativa salga adelante y espero que la gran mayoría de este pleno pues está a favor vamos a votar esta moción votos a favor seis votos en contra queda aprobada pasamos a la siguiente moción y después hacemos un receso es la moción presentada por el grupo municipal socialista solicitando una tarifa especial en el transporte público para personas con discapacidad tiene la palabra la señora Jiménez gracias señor presidente el acceso al transporte resulta un derecho esencial para el desarrollo pleno de cualquier persona y es competencia de toda administración remover los obstáculos que impidan su acceso atendiendo a las circunstancias particularmente gravosas para algunos usuarios en una comunidad como la nuestra resulta imprescindible el desplazamiento ya no solo por cuestiones culturales o de ocio sino también por cuestiones formativas y laborales siendo el transporte una herramienta indispensable para desarrollar y potenciar la autonomía de colectivos como el de personas discapacitadas en la comunidad de Madrid las personas con discapacidad y con rentas bajas deben de afrontar el gasto de transporte sin ningún tipo de subvención como si tienen otros colectivos como los mayores o los jóvenes esto supone que un usuario de Leganés cuyos únicos ingresos sean los de una pensión no contributiva alrededor de 350 euros mensuales que son los únicos ingresos que reciben la inmensa mayoría de las personas con discapacidad deban afrontar un gasto de 63,70 euros en un abono de transporte existen algunas iniciativas como la del Ayuntamiento de Madrid donde existe una tarjeta azul de transporte con un coste de 6,20 euros mensuales dirigida a personas de tercera edad y o personas con discapacidad que no suponen un límite de renta pero esta tarjeta únicamente sirve para desplazarse dentro del municipio de Madrid o sea la zona A desde el PSOE creemos que este tipo de iniciativas aunque bien intencionadas deberían ser asumidas por la administración competente en este caso la comunidad de Madrid y hacer extensiva a toda la población por ello desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos solicitar a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de un abono de transporte con un importe reducido para las personas con una discapacidad mayor de 33% que no suponen un límite de renta que deberán estudiar dar traslado de esta moción a la Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid y a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid Gracias iniciamos con una intervención señor Egea en primer lugar señor Pérez perdón muchas gracias señor presidente estamos de acuerdo en la moción ya que diferentes colectivos si tienen si tienen un porcentaje de descuento en los abonos de transportes y pensamos que la gente con discapacidad tendría que tener un descuento mínimo del 33% si no es mayor en esos para ese tipo de transportes y que sea no solo la Comunidad de Madrid sino que sea no solo sea para Madrid sino para toda la Comunidad de Madrid muchas gracias señor presidente gracias señor Egea si para Ciudadano Leganés es una prioridad la implantación de un mapa social de convivencia que permita que las personas con discapacidad y en muchos casos con reducidos ingresos puedan acceder a una serie de prestaciones básicas entre las prestaciones básicas nos encontramos con la de transporte público y en este apartado insistimos en considerar por nuestra parte primordial el poder favorecer a los demás desfavorecidos por todo ello por otro lado se nos generan algunas dudas en muchas ocasiones las personas con discapacidad que se defienden en el cuerpo de esta moción también deben atender gastos de tratamientos que también suponen un fuerte impacto en su economía porque no se contempla los ingresos menos los gastos que dominaremos de obligación sanitaria esto permitiría fijar el nivel de descuento adecuado podemos encontrar con personas que sufran esa discapacidad y tengan personas a su cargo también hijos o hijas como se contemplan esta posible situación en la que la escasez de ingresos condiciona altamente el acceso a niveles de vida tranquilizantes ¿cuál es el papel en este caso del entevento de Leganes? ¿se le ayudaría a la tramitación o concesión de la bonificación propuesta? ante esta propuesta de tal calado consideramos algo somera la iniciativa por parte del grupo municipal socialista de ciudadanos se le propone la creación de un grupo de trabajo donde estén presentadas todas las entidades afectadas así como las administraciones receptoras por el tenamiento opuesto nuestro voto será a favor gracias señor Juárez Buenas noches gracias señor presidente señora Jiménez no tengo ninguna duda de su compromiso con la discapacidad el Partido Popular también apuesta y cree en la integración real y favorecer el bienestar y la calidad de vida diaria de las personas con diversidad funcional desde la Comunidad de Madrid en los últimos años se han permitido bastantes medidas para conseguir este objetivo como permitir el acceso de sillas motorizadas en los autobuses potenciar la atención temprana el desarrollo del plan integral de atención a la discapacidad y ayudas y apoyos para la autonomía y la vida independientes de personas con discapacidad pero respecto al objetivo principal de su moción que ya le digo que me parece totalmente lícito no sé si es consciente de que este tema ya se está abordando en sede parlamentaria desde principios de año y que el 11 de febrero de 2016 hay una resolución aprobada por los grupos políticos en la asamblea en la cual se establece la creación de la tarifa plana para personas con discapacidad con un coste económico de dicha tarifa que nunca será superior al de la tarifa joven actualmente en vigor que se establece que los requisitos para el acceso serán igual o superior al 33% de la discapacidad que este abono se compondrá de dos tarjetas una que es correspondiente al titular que tendrá carácter nominal y la del acompañante que estará asociada a la tarjeta del beneficiario y que no podrá ser utilizada de forma individual se establece que para fijar el precio final de la tarifa en la actualidad existe una mesa de trabajo en la asamblea en la cual se está haciendo un estudio de viabilidad en el que además de los organismos públicos competentes están participando organizaciones sociales vinculadas al mundo de la discapacidad y creo que próximamente se hará una resolución para aprobar la ley definitiva todo ello tiene que ir siempre estipulado sin prejuicio del mantenimiento de los beneficios tarifarios derivados de los títulos ya en vigor entonces señora Jiménez estoy totalmente de acuerdo en optimizar las tarifas de esta tarjeta pero creo que no tiene efecto la moción porque ya está en sede parlamentaria de la asamblea de Madrid gracias señora Magrado buenas noches gracias señor presidente señora Virginia no le puedo votar en contra una moción que es mía o en parte vamos a hacer un poquito claros porque es un copia y pega le recuerdo que la presenté en el mes de marzo aproximadamente solamente decirle que le vamos a votar a favor como es lógico gracias gracias señor Borde hola buenas noches efectivamente nosotros también vamos a votar a favor de esta medida estamos totalmente a favor de facilitar a las personas con diversidad funcional su movilidad y estamos totalmente a favor de fomentar el transporte público por lo tanto lo tenemos clarísimo gracias señora Jiménez vamos yo creo que están las posiciones claras intervenga para cerrar y pasamos a votar yo creo para intervenir o votamos directamente nada decirle al señor Egea que no podemos contar y agrupar a las asociaciones porque esta moción que el señor Almagro dice que es suya no la ha presentado el grupo FAD para que la presentemos en su nombre y además tenemos un consejo de diversidad funcional que la ha apoyado y señor Juárez yo no dudo de sus buenas intenciones y de que haya muchas regularizaciones pero a día de hoy pero a día de hoy todavía no es efectivo entonces simplemente es un empujoncito más para que se den un poquillo más de prisa muchas gracias bueno pues vamos a pasar a votarla directamente votos a favor en contra en contra pues queda aprobada vamos a hacer un receso de 10 minutos les rogaría a los portavoces que nos reunamos un momentito en la sala de aquí al lado para ver cómo concluimos el pleno de hoy gracias